Vale, 3, 2, 1. Buenas a todos, audiofitters, ¿qué tal estáis? Hoy traigo a un amigo súper especial que todos aquí ya conocéis gracias a Radio Audio Fit. No es nadie más menos que mi amigo Chus Cámara, P.E. Efficient Work Smart. Es de las personas que más admiro en este mundo a nivel profesional y personal. Es una persona increíble y, de hecho, conté con él para Radio Fit porque a mí me parece una persona que me ha aportado muchísimo. Y dije, este tío tiene que tener un poco más de visibilidad, tiene que ser un altavoz a las buenas ideas. Y me parece un entrevistador fascinante. Así que le he pedido hoy cambiar un poco las tornas y tener yo el placer y la oportunidad de poder entrevistarle. Vais a conocer a una persona fascinante y que va a aportar muchísimo. No solo a nivel de conocimientos, sino a nivel de experiencias y a nivel de mentalidad. Así que, sin más dilación, me gustaría que se presentes un poco a la audiencia. Aunque ya le conoce, creo que no le conoce como debería. Bueno, mi nombre es mi nombre oficial. Ya que viene el DNI es Jesús Cámara, pero no me podéis llamar Jesús porque solo me llama así mi familia. Fuera de mi familia, mi nombre es Chus. Lo podéis escribir como queráis. Yo lo escribo con TX porque sí. Y antes de nada, bueno, este año hemos hecho con este el episodio número 20 de Radio Audio Fit. Y te quería dar las gracias a ti, Marcos, y a todo el equipo que hay detrás de Radio Audio Fit por haberme permitido experimentar con Radio Audio Fit y abrirme un abanico de posibilidades enormes. Porque poder conversar con las personas que están en Radio Fit, poder entablar una relación más estrecha con las personas que hay detrás de ese gran equipo de Radio Audio Fit, pues para mí ha sido un aprendizaje enorme. En el sentido de que si algo valoro hoy en día es poder enfrentarme un poco a retos nuevos. No tienen por qué ser retos en los que me encuentro especialmente incómodo o especialmente cómodo, pero simplemente son retos nuevos que me aportan pequeñas píldoras de cómo se puede ir aprendiendo a ser mejor en aquello en lo que hagamos. No había realizado yo nunca ninguna entrevista y entonces, bueno, pues las primeras veces que te escuchas dices, madre mía, qué desastre, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta pues es ver lo mal que hago algo para intentar poco a poco mejorarlo. Así que Marcos y todo el equipo de Radio Audio Fit, así como las personas con las que he conversado, muchísimas gracias porque para mí ha sido un máster enorme. Un máster en el que he aprendido muchísimo de cómo hacen personas referentes en el mundo del fitness y al poder reescuchar o rever las entrevistas, pues ver un poco los fallos que he realizado y por dónde debo seguir y que tengo que estudiar para seguir mejorando en esto. Esto muy poca gente lo sabe, pero Chul cuando me planteó la idea de ser el encargado de llevar la segunda parte de Radio Audio Fit, la segunda temporada, Radio Audio Fit 2.0, él me dijo que quería hacerlo porque era un reto para él a nivel personal. Él me decía, para mí, reunirme con gente del equipo Audio Fit y profesores externos o gente africana es un perdero privilegio y yo lo hago de forma egoísta para aprender, primero, sobre todo lo que tiene que aportar a nivel profesional y personal y, segundo, para ponerme a prueba y ver si puedo ser un buen entrevistador. Porque yo sigo en muchos podcasts desde hace mucho tiempo, lo hablaremos sobre esto, y quería saber si yo podría ser ese Tim Ferriss que se dedica a hacer entrevistas a gente, pero en el mundo del fitness. O sea, que todo empezó por más un reto personal de Chul que no por un afán, que a lo mejor mucha gente puede pensarlo, de quiero tener seguidores, alcance, visibilidad en redes sociales. De hecho, es una persona que es todo lo contrario, ha tenido muchísimo sitio en redes sociales sin buscarlo y en cuanto ha tenido mucho sitio ha sido como, uff, yo me aparto de esto, no quiero perder tiempo en redes sociales, yo esto lo hago para aportar y para aprender yo, y en el momento que esto me lleva mucho tiempo o me aleja de mi familia o de las cosas que realmente valoro, me alejo de ello. Así que, que sepáis que este tío está aquí para aportaros lo máximo posible y para aprender, y eso dice muchísimo. Sí, bueno, creo que también parto de una situación, entiendo, de privilegio que me da mucha estabilidad y es una situación económica, ¿no? Que todos los meses recibo de la universidad una cantidad que yo considero muy grande porque me da la posibilidad de vivir bien. ¿Qué quiero decir con la posibilidad de vivir bien? Bueno, pues quiero decir que no me falta de nada. Que no me puedo comprar muchas cosas más grandes, más lujosas, tampoco, pero no me falta de nada. Hasta tal punto que si quiero salir a la calle y dar un paseo y me quiero comprar tres paquetes de pipas de un euro cada uno, me los compro y no me lo pienso. Hasta tal punto que si se me rompe el ordenador, que está todo el día encendido porque lo estoy todo el día machacando, y no lo puedo poner a funcionar, no lo puedo arreglar, me compro otro. Es algo que no puedo hacerlo cada día, lo hago cada ocho o nueve años, pero bueno, pero lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esta situación de privilegio creo que tener, considero una riqueza y considero un regalazo tener la oportunidad de aprender independientemente de cuál sea el ámbito, ¿no? Entonces, pues sí, cuando me metí en Radio Audiofit, no fue por ningún tema ni de ego personal ni de hablar con esas personas igual con las que la gente se quiere sacar la foto y demás. No era porque quería aprender, porque si tal vez lo vea yo desde otro punto de vista, esas personas que he entrevistado, que las tenemos como referentes, en ningún caso yo las tengo puestas en un pedestal. Eso es genial, porque puedes conectar mucho más con ellos, hablar de tú a tú. Tú no piensas en la persona como influencer, como persona influyente de las redes sociales, sino como Ángel, no sé qué, o como Carlo Palsalobre, como ese PhD súper conocido, y eso es genial. Sí, además, mira, es lo que menos me llama, es lo que menos me llama. Yo no me sacaría una foto con X para luego decir, he estado con este, mira que he estado con este. No, me interesa más, si tengo la oportunidad, de conocer a la persona. Me es igual el número de seguidores que tenga la gente, ¿no? Y en ese sentido, lo que has mencionado de las redes sociales, mi intrusión dentro de las redes sociales no ha sido para aumentar el número de seguidores, ni mucho menos, sino para exponerme a mí a retos, ¿no? En la primera fase estaba yo haciendo vídeos, hablando. El reto era ver qué capacidad tenía yo para sintetizar en un minuto una idea que quería mostrar, ver cuáles eran los fallos e ir mejorando, hasta que un día dije, ya basta, ya no me encuentro cómodo, ya no me gusta, ya no, tal vez no pueda evolucionar mucho, pero dije, ya basta, sin pensar el número de seguidores, porque eso me es igual, ¿no? Y ahora pues estoy en otra fase en la que estoy haciendo algo que no haría nadie que quiera llegar a mucha gente o que quisiera aumentar el número de seguidores. Es todo lo contrario, de hecho, a lo que yo recomiendo a la gente que trabajo en mentoría. O sea, esto es un ejemplo, menos en esto, chicos, si queréis hacer en redes sociales. Eso es. Esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Que pongo directamente un iconograma que corresponde a no sé qué tipo de carácter, entonces pues la A corresponde a un iconograma, la B a otro, entonces es el que toque, ¿no? Y luego pongo un título y escribo luego, pues, mi reflexión personal del día, ¿no? Pero bueno, lo he hecho simplemente por el hecho de yo también aprender a escribir, ¿no? A intentar mostrar una idea que me pasa por la cabeza en 15 o 20 líneas, ¿no? Eso es un poco la filosofía de trabajo. Me encanta. Si te parece, antes de proseguir con más línea de aportar sobre entrevistas que has hecho, productividad, aprendizaje, que eres un friki de esto, me gustaría conocer un poquito más a la persona, a Jesús Cámara. Y te quería preguntar, ¿cómo empezó toda esta curiosidad por las ciencias del deporte, ese amor que tienes hacia esta disciplina? ¿Y cómo te planteaste el hacer el doctorado? Eso es el siguiente paso, imagino. Mira, el tema de las ciencias del deporte, yo he tenido una cosa muy buena, muy buena, y ha sido que me he rodeado de personas, mis amigos de toda la vida, eran todos mucho más listos que yo, en determinadas áreas, ¿vale? Digamos que en las áreas numéricas y en las áreas relacionadas con la memorización o con la relación de conceptos, ¿no? Me daba cuenta, bueno, que me costaba un poco más que mis amigos, ¿no? Igual tenía que ser, es solo normal, porque ahora uno de ellos es el director del módulo espacial del Ariane 6, que lo echarán al espacio, pues no sé, ahora con el coronavirus, ¿cómo estarán, no? Entonces, es normal que yo sea más estúpido que él, ¿no? Porque ahora es el director, bueno, tiene cinco módulos, es el director de dos de esos módulos, ¿no? Bueno, y entonces dije, esto se me da mal, se me da mal, pero sí me gusta mucho estar en la naturaleza, me gusta mucho hacer deporte y me lo paso muy bien, ¿no? Me gustaba mucho siempre ponerme un poco al límite físicamente, o lo que yo entendía como límite, y otra cosa tenía clara, esto me lo suele recordar, o me lo ha recordado mi madre, porque yo tampoco me acuerdo muy bien, y es que ella me decía que yo desde pequeño siempre decía que quería un trabajo en el que tuviera tres meses de vacaciones al año. Me gustaba mucho mi tiempo libre, desde pequeño me encanta surfear, empecé a surfear antes de diez años, tengo 42, entonces llevo más de tres décadas más o menos surfeando a mi nivel, y entonces, bueno, quería tener ese tiempo libre, y bueno, tal vez estudiando ciencias del deporte podía ir, ¿no? ¿Sacará como un medio para poder tener ese estilo de vida? ¿Disfrutar el deporte, naturaleza, tipo de la familia? Sí, digamos que es todo como un medio para poder seguir disfrutando de lo que hago. Si tú me hicieras la pregunta, que igual incluso la tienes por ahí escrita, de aquí a cinco años, ¿cómo ves? Be Fishing Work Smart, o ¿dónde te ves? ¿Sé dónde me voy a ver? Seguro, seguro, y es en cualquier sitio que me permita estar con mi familia y con mis seres queridos el 100% del tiempo. Ese es el fin. Ese es mi fin. Entonces, ¿a dónde voy a llegar con determinados proyectos? Pues esos proyectos se van a ver limitados seguro. ¿Por qué? Se van a ver limitados por mí, porque valoro eso, ¿no? Entonces, siempre he valorado un poco ese tiempo libre, ese poder estar con las personas, ¿no? Me encanta. Y aquí añadiría algo, y es que yo siempre he asociado el tener mucho éxito a nivel profesional, sobre todo cuando era más joven, a estar súper ocupado, a no tener tiempo para estar con la familia, ni siquiera para hacer deporte, y según he avanzado en mi carrera profesional, me he dado cuenta que el no descuidar las horas de descanso, el tiempo con la familia, el escuchar a un familiar cuando tiene un problema, a un amigo, sacar tiempo para hablar con tu chica, ese tipo de cosas, si no las dejas atrás, vas a crecer muchísimo más a nivel profesional, porque si no, a los 5 o 10 años, cuando tu familia no esté ahí, o pienses que lo has abandonado, o tus amigos no estén ahí, o pierdes a tu novia o a tu familia, te vas a dar cuenta de que tienes mucho dinero en el banco, o que tienes muchos títulos, muchos estudios publicados, pero que eres un perdedor en la vida, y que olvidaste de cuidar tu fin en realidad, que era ser feliz con tu familia, y al final te das cuenta que descuidas lo importante por lo menos importante. Sí, mira, a mí me sucede una cosa, tal vez es una visión muy sesgada, pero si lo pudiera resumir en una frase, es que el trabajo me importa un pepino. Y en definitiva es eso, a ver, cuando trabajo lo intento hacer bien, lo intento hacer lo mejor posible, veo en qué fallo para el intento mejorar. De hecho eres de las personas más perfeccionistas que conozco, o sea que tampoco quiero que la gente piense aquí, que es un vago que hace lo mínimo posible, para cobrar su sueldo, y se entiende todo lo contrario. Sí, pero bueno, también en el sentido de que, bueno, tengo un problema en el trabajo, y a ver, yo lo que quiero es ir a recoger a mis queridas, al colegio. O sea, para mí ese es el verdadero problema, ¿cómo lo puedo hacer? Para eso, si tengo un problema en el trabajo, bueno, que esto no se va a poder desarrollar, pues yo lo voy a intentar, que no se puede, pues no se ha podido, ¿vale? Pero para mí sí sería un verdadero problema que no pudiera hacer las cosas que considero básicas, ¿no? ¿Y la educación, además de un medio para poder tener ese estilo de vida, también lo ves como un fin en sí mismo? Es decir, tienes esa pasión por transmitir conocimientos sobre tu campo de conocimiento, ese hambre por intentar que más gente, pues con 22 años, 23 años, salga súper cualificada al mundo profesional, mejor otros deportistas, o quizás perdiste esa chispa, que a lo mejor al principio sí que tenías. Pregunto. No, creo que esa chispa es más grande, y creo que cada vez estoy más convencido que la estupidez y la ignorancia hacen mucho daño. No tengo ninguna duda de que la ignorancia y la estupidez hacen mucho daño. Sobre todo la ignorancia, la propia ignorancia, diría yo. Sí, sí, es la propia ignorancia, pero también la estupidez en personas que tienen puestos de control independientemente de cuál sea y tienen una ausencia de inteligencia en una determinada área. Igual tiene una inteligencia muy alta en otra área, pero en una determinada área muy importante tiene una ausencia de inteligencia, estupidez, entendida como la definición de la RAE. Ejemplos concretos. Si yo tengo una cría que va al colegio y veo que cómo le están enseñando es totalmente lo contrario que tienen que hacer, pues me da mucha rabia que una persona graduada, recién graduada, esté realizando ese trabajo. Digo, esta persona, por ignorante y por estúpida, entendida como la acepción de la RAE, está haciendo muchísimo daño a mi cría y a muchas otras personas, muchos otros niños y niñas, ¿no? Entonces, como educador, ¿no? Como profesor de la universidad, pues también a la gente a la que preparas tienes que intentar ser un catalizador, una persona que saque lo mejor que tengan esas personas, pero bueno, luego te vas dando cuenta que hay gente que lo único que quiere es conseguir el título y esa gente va a hacer mucho daño, con su ignorancia va a hacer mucho daño cuando tengan a cargo a otras personas, ¿no? Y si yo tuviera a mi madre que quiere ir a una sesión de rehabilitación donde un fisioterapeuta o a gimnasia de mantenimiento y hay un graduado mío, claro, que le está dando clases y lo está haciendo fatal, pues está haciendo un daño irreparable, y creo que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Me encanta. Aquí me gustaría introducir un autor que se llama Nassim Taleb y él tiene un concepto que es el de jugarse la piel y lo que te viene a decir es que gran parte de los problemas de nuestras sociedades actuales vienen porque la gente que toma decisiones o que realiza X funciones no se juega su propio dinero, no se juega su... no tiene responsabilidad, no siente esa implicación, es como jugar al póker con garbanzos, ¿no? Entonces tú piensas, bueno, si yo voy a cobrar al final del mes el mismo salario, forme muy bien a la gente, salga súper preparada y haga un trabajo genial y fuera, o todo lo contrario y los alumnos me odien, odien mi disciplina, no les motive, pues, ¿qué hace la gente? ¿Qué tiende a hacer la gente? Dedicar más tiempo a sí mismo, a su familia, a sus hobbies y cada vez menos a la docencia, entonces implica lo mínimo posible. Entonces, si en cambio, en lugar de eso, se jugase en la piel y tuviese un incentivo ya sea económico, ya sea de prestigio, ya sea de premios, ya sea de visibilidad en redes sociales, a nivel de sociedad, ya sea lo que fuese, de hacerle sentir especial, de que el director te llame por teléfono, lo que fuese, esa gente posiblemente su comportamiento fuese a implicarse más. Entonces, lo que dice, ya sea más decisiones políticas de los bancos centrales, ya sea problemas de incentivos de gestores de empresas que no tienen participaciones en la sociedad, entonces toma decisiones a corto plazo para ganar un poquito más en variable, pero como no empieza a largo plazo porque no son socios de la empresa, pues toma más decisiones y hacen que la empresa quiebre a largo plazo. Entonces, este tipo de cosas, de hecho, se remonta a ejemplos muy antiguos, desde hace 2.000 y 3.000 años y te cuenta cómo antiguamente se obligaba a los arquitectos de un puente, por ejemplo, a que su familia y él viviesen debajo del puente para asegurarse de que el puente era funcional durante un tiempo y así te asegurabas que, oye, si lo haces mal, tu familia va a morir y tú también, así que más te vale hacer un buen trabajo y de esa forma aseguraban que el trabajo se hacía lo mejor posible, al menos. Sí, creo que ahí es muy importante también el reconocimiento que se le da una persona. Por supuesto que es importante el reconocimiento, los premios económicos que se le dan, pero sobre todo también el reconocimiento social, ¿no? Que una persona te diga, oye, muchas gracias, esto está fenomenal. No hace falta mucho más, por supuesto que te hace falta dinero para vivir y para comprar cosas, pero muchas veces eso te llena mucho más, ¿no? Que una persona te dé una palmada en la espalda y que te diga, ostras, gracias por haber hecho esto, porque si no, ¿no? En mi caso concreto, ¿no? Alguna vez que, que mayor reconocimiento que cuando igual terminamos alguna clase se me acerca algún alumno y me dice, Chus, me ha encantado la clase, lo has expuesto fenomenal. Y dices, qué bien, cómo me alegro. Eso es un reconocimiento enorme, es un reconocimiento que te hace mucha ilusión que si vas a dar una charla y te pagan X, a mí por lo menos. Claro, entonces, bueno, creo que son cosas que igual no están muy, no somos muy asiduos, eso, eso, muy trabajadas, pero que necesitan ser trabajadas. Yo aquí estoy súper de acuerdo, gestiono un equipo entre Audiofit, Natis, Emotion Me, Conker Media, etcétera, de casi 60 personas y te puedo decir que con la gente que trabajo también por su perfil, la motivación económica está ahí, pero es la menos importante. Yo sé que si hasta a mi gente le pago el doble dinero, no van a estar doble motivados, pero sé que si le mando un audio personalizado a cada uno de ellos con su nombre y le doy las gracias por lo que está aportando para cada uno de los proyectos, esa gente le ha alegrado el día y piensa, voy a muerte con todo lo que hago con Marcos. Entonces, al final te das cuenta que el entender que trabajas con personas que tienen motivaciones, que tienen sentimientos, que no son tuercas en una cadena de montaje, hace que el juego cambie por completo. Sí, sí. Voy a seguir respondiéndote a la pregunta, que me has dicho de cómo empecé en el grado y luego seguí por el doctorado. en el grado digamos que lo pasé sin pena ni gloria desde el punto de vista académico, era buen estudiante, estaba interesado, sacaba buenas notas, no fui un alumno brillante y una de las razones es que bueno, muchas veces el tiempo cuando me dedicaba, ahora también, de otra forma, pero cuando estaba estudiando estaba muy metido en temas sociales, temas de deuda externa, temas de reinserción, temas de inmigración y metía muchísimas horas en esos temas porque era, y sigue siendo, pero en ese momento era lo que podía dedicarme y podía hacer una gran ayuda, ¿no? Entonces hice mi máster personal en empatía. Hice porque me desarrollé mucho en ese círculo, haciendo amistades, trabajando ahí, bueno, y eso me ayudó a crecer un montón. Me ayudó a aumentar muchísimo mi nivel de empatía y me ayudó también a relativizar mucho la posición en la que estaba. En el momento en el que estás con personas que no saben qué van a tener para comer o en la situación concreta en la que están y tú dices, no, no, es que yo voy a la universidad a estudiar. ¿Y qué tienes que hacer? Estudiar y ya está, ¿no? Dices, ostras, estoy en una situación privilegiada y como tal pues tengo que intentar aprovecharla para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fueron cinco años. Luego fueron muchos más y ahora son también en los que aprendí muchísimo, una de las mayores experiencias que he tenido, pero claro, como metí ahora a SAI, eso iba en detrimento un poco de mi parte más educativa a nivel de la universidad, ¿no? Me quedo con lo de la empatía, creo que para ser muy buen profesor y muy buen docente hay que tener una empatía contra alumnos increíble. Yo esto me di cuenta cuando partí clases particulares a gente joven, cinco años, siete años, diez años, que cuando me preocupaba por qué series veían, por qué películas, por qué iconos culturales tenían, qué canciones les gustaban, todo eso, automáticamente yo me bajaba de aquí y estábamos a un buen nivel y conectaba muchísimo con ellos, veían todo como muy interesante y en cambio se iba a seguir en el enfoque más tradicional de, oye, mira, aquí tienes tu libro de texto, vamos a hacer unos ejercicios juntos y esto es lo que hay, habría conectado mil veces menos con ellos y de hecho, he de decir que gustaba bastante como profesor por eso mismo, porque me bajaba al barro con ellos y me veían como uno más dentro de la clase y creo que tú consigues justamente eso, gracias a quizás experiencia a nivel social, el empatizar con tus alumnos y que te vean como uno más y oye, que si chicos, a lo mejor no sea algo, corregidme por favor porque me puedo equivocar y eso dice muchísimo a nivel de humildad intelectual. Sí, bueno, creo que es el primer paso, creo que lo has mencionado muy bien, es desarrollar ese nivel de empatía que te vean como uno más diferenciando que eres el profesor y que eres el que mandas y que hay que hacer lo que tú dices, lo que tú dices, entonces yo pues el primer día de clase antes no solía hacerlo pero ahora ya desde hace unos años yo suelo hacerlo, es en esta clase solo hay una norma y es la siguiente, cuando yo hablo no habla nadie, cuando yo otra persona habla no habla nadie, y esa es la única norma que hay que respetar, digo todo lo demás podéis hacer, queréis whatsappear, whatsappéis, queréis encender el ordenador y lo veis, no molestéis a los demás pero hacéis lo que queráis, entonces ahí marcas un poco el límite de aquí se hace lo que yo digo y cuando yo digo respetad esto y ya está, y luego la segunda frase que les suelo decir no tanto a los del primero que también pero más a los de cursos más altos es aquí hemos venido a aprender todos, el primero que va a aprender de vosotros voy a ser yo porque practicáis muchos deportes y tenéis unas experiencias mucho mayores que las que tengo yo y yo también los voy a intentar mostrar o intentar ser un poco de catalizador pero hay que mostrar esa empatía creo que sin empatía sin empatía perdemos muchísimo para liderar el equipo entonces hay que tener esa autoridad por un lado que por supuesto esto no viene nada por el organigrama de la empresa sino que tienes que ganártela tú que te vean que eres un referente de su campo que eres un equipo que puedes aportarle muchísimo pero por otro lado no perder esa parte de cercanía, de empatía entonces creo que combinar ambas es la clave para que la gente te escuche y le puedas llegar a influir ¿no? Sí, sí es complicado es complicado porque muchas veces la salida fácil por lo menos en la docencia es mostrar que tú estás aquí y que ellos están allí esa es la salida más cómoda es la salida más cómoda para proteger tu ego ¿no? porque en el mundo académico muchas veces se trata no tanto de las ideas sino más bien de yo tengo la razón o este estudio dice esto y no tanto de oye pues a lo mejor lo que yo pensaba pues es media equivocada y yo lo que hago es buscar solo información que confirme lo que ella quería previamente Sí, mira ahí habría que hacer un experimento muy interesante tal vez un poco extraño que sería el siguiente coger a doctores y doctoras que hayan sacado el doctorado que tengan muchas publicaciones y coger a personas digamos que educativamente no intelectualmente sino a nivel del sistema educativo más humildes que no hayan llegado a esa curva de la pirámide y exponer a los dos a un deporte que no hayan practicado mucho y donde el fracaso pueda suponer las risas de los demás por ejemplo andar en patinete andar en patines surfear donde las caídas son muy graciosas me da la sensación que las personas que han escalado en esa pirámide educativa serían más reacias a exponer su torpeza que las personas que no han escalado en esa pirámide educativa porque están acostumbradas a estar ahí encima y que el resto de personas las vean entonces en el momento una de las cosas que suelo hacer yo en clase para un poco bajar de esa pirámide es aquí las prácticas las vamos a hacer todo el mundo y como todo el mundo yo también las voy a hacer y yo normalmente soy el más viejo de clase y digo mi objetivo va a ser no quedar el último en alguna de las pruebas hasta el día de hoy lo he conseguido pero te estás bajando como tú has dicho has comentado antes te estás bajando al barro te están viendo de tú a tú te estás viendo que eres un paquete que corres fatal sí, sí que hablas con muchos tecnicismos que mucho doctorado muchos artículos científicos pero chus luego a la hora de correr no tienes no más de la manada sí y a la hora de correr no tienes ni puta idea nosotros lo hacemos mucho mejor efectivamente pero sería un experimento bonito muy interesante le vas a ver la causa subyacente a ese comportamiento de la gente que ha estudiado más carreras o tiene el doctorado no sé si es porque quizá han invertido mucho más tiempo en esa disciplina y piensan no puedo después de invertir un tiempo que ellos me han invertido el resto de personas no puedo quedar mal sería como que he perdido el tiempo sí y creo que al final igual te lo crees no es que es el doctor no sé qué es que es la doctora no sé qué esta persona es importante no en muchos de los casos no todos pero en muchos de los casos han sido personas que se han podido dedicar al estudio y ya está y que no han tenido que estar haciendo otro tipo de trabajo porque se han podido dedicar al estudio está muy problemático porque al final cuando tienes a gente que toma decisiones o que tiene mucha influencia que ha habido toda su vida en la torre de marfil y te dicen oye esto es la verdad científica y dices ya pero si es que tú nunca has trabajado en el mundo real nunca has trabajado por otra persona nunca has producido algo que otra persona quisiera nunca has tenido preocupaciones financieras o sea como que no estás como nunca está en el barro quizá no puedes ayudar o sacar implicaciones que ayuda a la gente que está en el barro entonces esa desconexión a veces entre el mundo académico y el mundo real creo que es problemática y por eso me encanta hablar con académicos como tú como Carlos Valsalobre Malagón Fontes y Margalancho y Sergio Espinar gente que está ahí en el mundo académico pero que no pierde esa conexión con el mundo real y que piensa en realidad ¿qué necesidades tiene un deportista de estética o un deportista de fuerza? Y empiezan por ahí ¿no? No empiezan al revés Sí, así es así es Entonces bueno a partir de ahí retomando el tema de la universidad me gustaba mucho estudiar me gustaba me gusta mucho investigar me gusta saber cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas y fue a partir de ahí cuando me dije bueno igual la forma de seguir profundizando en esto es hacer un doctorado porque me encontraba a gusto me gustaba y porque es una vida muy cómoda Hacer un doctorado es relativamente depende con quién te compares pero es relativamente cómodo porque trabajas o estás en un despacho estás en tu casa estás tranquilo efectivamente estás metiendo muchas horas Es un juego estructurado Sí, pero es algo relativamente sencillo tienes mucha Sí, es todo muy constante la incertidumbre que tienes es poca tienes que meter más caña pues metes más caña pero la incertidumbre que tienes es poca entonces bueno me resultaba algo relativamente cómodo y me gustaba y a partir de ahí bueno hice el doctorado en biomecánica concretamente en biomecánica de la marcha hice el doctorado y fue cuando estuve haciendo el doctorado un poco antes cuando me di cuenta los títulos y lo digo así los títulos que tenía que tener para maximizar el éxito a la hora de conseguir un trabajo y eran pues el título más alto en inglés en euskera y el doctorado y luego a partir de ahí pues bueno artículos científicos y bueno pues resultó entre comillas relativamente sencillo una vez que metes las horas que tienes que meter y ahí lo saqué y luego bueno pues terminé trabajando en la universidad cuando empecé la universidad bueno pues ahora lo evalúas unos cuantos años más tarde del orden de 15 años más tarde y ves lo mal que lo hacías y bueno entonces ves hacia donde es buena señal sí 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 claro al principio veía yo mis clases como las planteaba y digo un completo desastre bueno y ahora pues vas corrigiendo vas dando pasos hacia un lado hacia otro pero nunca estás satisfecho no sé si satisfecho porque satisfecho puedes terminar porque dices mira he dado todo lo que tenía pero nunca estás seguro de cómo lo haces no estás seguro de cómo lo haces y entonces de vez en cuando si me gusta preguntar algún alumno o alumna con el que tengo confianza y que son buenos estudiantes es gente comprometida es gente involucrada les digo pongo una nota de 0 a 10 y sé crítico y dime por qué y le digo te lo estoy preguntando a la cara dímelo a la cara esto no tiene nada que ver con la evaluación que te vas a llevar tú no tiene nada que ver sino simplemente para mí y luego también si les suelo hacer todos los años este año no si se les pasa una encuesta que es lo que nos da la Universidad del País Vasco pero yo les paso otra porque la de la Universidad del País Vasco no me vale para nada para mejorar por lo menos mi docencia y es muy genérica sí es muy genérica pero no me vale para mejorar mi docencia y les digo quiero que pongáis tres cosas buenas que os haya gustado de la clase de cómo impartido y quiero que pongáis tres cosas muy malas y quiero que seáis muy críticos con las muy malas ¿no? entonces me suelo fijar en las muy malas cuáles son para intentar mejorar bueno para ver primero si me parece que es algo que tengo que cambiar porque hay cosas que aunque yo las consideren como malas veo que son buenas y las consideran como malas porque les supone más trabajo pero bueno cosas que tengo que cambiar y efectivamente pues bueno pues está muy claro ¿no? lo que tengo que cambiar y poco a poco intentar intentar mejorándolo me encanta creo que el hecho de que se estén por activo hacia el alumnado y que les preguntes oye ¿qué puedo mejorar? deja claro dos cosas la primera es que tienes muy poco ego y tu ego te da completamente igual y tu único objetivo es aportarles y mejorar lo que haces y la segunda es la idea de la comunicación esto es muy importante en el mundo del marketing en las empresas que dicen en realidad emprender y montar una empresa que lo pete es fácil ¿no? es joder chavales ¿qué queréis? vale escuchas haces un producto que incluye esos servicios esas características creas un equipo con el cual puedas crear eso lo lanzas al mercado vuelvas a escuchar y ajustas y es que en realidad te das cuenta que el proceso de emprender es súper sencillo lo que pasa es que nos encanta todo sobrecomplicarlo y pensamos uff es imposible crear un audio feed o un facebook te das cuenta que en realidad en esencia la esencia es súper sencilla y la esencia de ser un buen docente es que es muy sencilla impartes X clases testeas cómo funciona ves la reacción de la gente la cara el lenguaje corporal las preguntas incorporas ese feedback y es un proceso de repetición repetición y te das cuenta que a los 10 años de repente eres el mejor docente de tu universidad o de tu departamento simplemente porque has aprendido a escuchar y esto es aplicable a relaciones de pareja incluso si escuchas más mucho a tu pareja empiezas a entender señales que ella te manda pues entiendes que a lo mejor ha hecho cosas mal que antes pensabas que estaban bien y si no como decía antes el primer punto si no entiendes que a lo mejor estás equivocado que a lo mejor no haces todo lo mejor que podrías no puedes llegar a ese proceso de mejora continuo yo creo además que ser arrogante y egocéntrico es muy costoso cognitiva y emocionalmente no sirve de nada no es que soy muy bueno tengo 47 artículos científicos tengo no es que no sirve es que gasta y es que además te pone una situación en la que se supone que tienes que andar siempre así es muy costoso no es productivo es más productivo reconocer mira hago las cosas mal como todo el mundo es más no es que las haga mal quiero que tú me digas lo que hago mal porque así yo no tengo que tapar nada por supuesto que lo hago mal como tú y como todo el mundo incluso como esa persona que está ahí en ese stand dando una charla y que es muy arrogante y es que además consigues dos cosas la primera de ellas ahorras energía mental ahorras preocupaciones porque no tienes que estar defendiendo tu posición y segunda de ellas estás dando pie a los demás a que te digan qué haces mal y eso es fundamental porque te está dando feedback de hacia dónde tienes que corregir entonces dices es más barato me cuesta menos vivo más tranquilo y me ayuda a mejorar rápida y fácil porque al final rayarte sobre qué podrías mejorar sin tener feedback de nadie al final es un proceso costoso a nivel energético a nivel de que te quita el foco de cosas muy importantes y es que es tan fácil como escucha a veces dices ¿por qué tienes este problema con esta persona? porque no la he escuchado porque no la he sentirse escuchada la gente quiere sentir que conectas con ellos a nivel emocional y que entiendes sus preocupaciones sus motivaciones y que entiendes su problema aunque el problema te parezca una tontería pero para esa persona es muy importante pues a lo mejor la gente en tu clase es muy importante el poder saber que pueden coger whatsapp o que pueden estar con el ordenador aunque después no lo hagan y tú entiendes esa preocupación y ya piensas oh qué guay es chus que me da libertad para no me trata como un niño pequeño y a lo mejor solo por eso consigues que te escuchen un poquito más y esas pequeñas ganancias las acumulas todas y dices joder la gente le encantan mis clases y soy de los profes que más me escuchan hay dos posiciones respecto al tema de las clases mira normalmente las preguntas estas que les digo de que me digan las preguntas individuales de qué nota me pondrían y en qué fallo se las digo a gente ¿qué te pone de nota? me pone en alta sí sí pero te lo voy a razonar ahora porque a la gente que le pregunto es gente que está muy involucrada vale y luego apuesta sí la gente que está poco involucrada a pesar de que tenemos reuniones del profesorado que hay que intentar involucrar al que está poco involucrado al que está poco motivado yo intento que mis clases sean motivantes intento que que no se aburran que les aportan algo pero si una persona viene a clase para estar en clase que esté porque yo voy a pensar en la persona que más quiere aprender y voy a explicar para esas personas si una persona viene para estar pues bueno que venga para estar que haga lo que quiera que no moleste y que haga lo que quiera entonces claro cuando les pregunto a estas personas son las que son más exigentes más disciplinadas entonces la nota tiende a ser relativamente alta pero si les preguntara al tipo de personas que lo que quieren son que les pase unos apuntes limpios y que no tengan ningún problema para pasar la asignatura pues bueno la respuesta será también relativamente o muy baja y una de las cosas más bonitas que me dijo un alumno cuando le dije que me definiera como profesor él me dijo que era un catalizador de me dice Chus me gusta porque eres un catalizador de y no lo había pensado nunca pero entiendo que los profesores tenemos que ser catalizador de aquello que tienes dentro es decir qué interesante esto que cuenta o puedo ir por aquí o puedo investigar por aquí por ejemplo un alumno que tengo ahora que está haciendo el doctorado él se llama Hitor Pinedo y está haciendo el doctorado sobre la influencia del peso de la mochila en variables fisiológicas y biomecánicas en equipos de rescate los que van en el helicóptero cuando alguien se extravía en el mar o en la montaña bajan cogen a la presión accidenta y demás pues bueno él les está monitorizando entonces esto es una persona él es inteligente no no es inteligente es un tío totalmente normal pero tienes premio extraordinario de carrera y tiene premio extraordinario de máster porque es muy inteligente no es porque es muy trabajador es porque si él tiene una duda él lo busca una persona muy respetuosa que pregunta cuando no entiende algo y que siempre te pregunta no la respuesta sino cómo lo haces tú entonces es efectivamente en esas personas las que ves que bueno pues que tal vez sirves un poco como catalizador la otra persona que se sienta al fondo de la clase no atiende no tiene ninguna inquietud pues bueno pues no consigues catalizar lo que hay en esa persona no lo consigues y dices pero bueno esta persona en realidad tendría que estar aquí porque no muestra ningún interés ni parece que quiere aprender o tal vez estaría mejor en otro lado y no aquí perdiendo el tiempo y ese es un poco mi recorrido y mi pensamiento respecto al al sistema educativo cada vez veo que tiene más importancia la educación a todos los niveles que creo que puedes aportarnos muchísimo pero antes de nada me ha gustado muchísimo la reflexión de tu alumno de que eres un catalizador de me ha acordado mogollón además a una frase de un rapero súper conocido que se llama Tupac que es uno de los raperos más influyentes a nivel internacional que murió en el año 96 y él dice una frase que le hago así como yo no quiero ser el cambio yo no quiero cambiar el mundo quiero ser la chispa que inicie el cambio del mundo quiero inspirar a otros a dejar un legado y que sigan un poco mis principios mi filosofía de vida mis valores y creo que es un poco parecido que quizá tú no no vas a tener millones de seguidores nunca la gente va a pedir selfies por la calle pero sí que vas a formar a gente que tenga esa pasión y que va a cambiar el mundo en el futuro y a mí eso es algo que me apasiona quiero cambiar el mundo en primera persona pero también inspirar a otros a que lo hagan por mí y al final si combinas ambas es la mejor forma de maximizar las posibilidades de conseguirlo sí, mira y hay escuchándote a ti leyéndote a ti y a otras personas también hay en audio feed y en otros ámbitos cuando se comenta no, mi objetivo es llegar a muchas personas y cambiar la vida de muchas personas ¿no? y eso en cierta medida es algo que desde hace muchos años lo veía y ahora ya lo entiendo de la cultura norteamericana se entendía y entiendo que se sigue entendiendo que una persona que genera muchos ingresos que tiene una empresa muy potente es porque ha hecho mucho bien ¿no? a los demás ¿no? entonces una persona millonaria y se la ve como una persona que ha ayudado mucho a los demás como que va correlacionada ¿no? ayudar y ganar muy dinero sí no lo termino de ver así yo necesariamente no quiero decir que sea errónea sino que no lo termino yo de ver así necesariamente por lo menos para mi vida personal porque me intento basar en más mejorar la vida de la persona que tengo al lado y te voy a poner un ejemplo en concreto tengo aproximadamente 1500 ideas de posibles proyectos que podría impulsar ¿el número real? ¿el número real? no el número real puede estar más acojonado no el número real puede estar por encima del orden de 15 o 20 vale tengo por ahí hecha una lista de cosas por explorar que tal vez pudiera mejorar la la vida de alguien ¿no? la vida de alguien ahí fuera detrás de las pantallas del ordenador pero me encuentro con una dicotomía muy grande y es que si yo meto tiempo ahí lo dejo me meter con la gente que tengo aquí y la gente que de verdad me importa es la gente que tengo aquí si yo impulsara esos proyectos es probable que alguno me generara un ingreso económico es probable es probable que llegara a más gente pero mira nada me va a aportar más que cuando me levanto por la mañana y abrazo y huelo a mis hijas y a mi pareja nada nada págame X pero Marcos nada me va a aportar más que eso y es una relación de tú a tú nada me aporta más que meter a la cama a mis hijas darlas un beso y decirlas que la quiero más que nada en el mundo digo págame lo que quieras que no lo quiero pero para qué quiero yo ese dinero si mi sustento económico ya lo tengo y las tres criaturas que tengo por aquí corriendo y mi pareja digo si eso es lo más bonito del mundo entonces si yo intento llegar a más gente si intento impulsar proyectos pues tal vez pueda ayudar a gente sí pero mira es que yo las personas con las que vivo son estas de aquí las personas que quiero que crezcan con amor incondicional y con una educación espectacular son estas que tengo aquí y el mejor regalo que he podido hacer a mis crías es haberlas dado amor incondicional y educación hasta el día de hoy entonces eso me sesga todo lo demás pero estoy ligeramente en desacuerdo creo que una cosa no tiene por qué ser incompatible con la otra por ejemplo más o menos ¿tú cuántos alumnos tienes al año en la UPV? 140 ¿al año? sí pues imagínate que te pusiste ahora mismo a lanzar paralelamente una academia de productividad o de aprendizaje y tú quisieras tener 2.000 alumnos de pago y dices hostia ya no es que puedo ganar a lo mejor en lugar de al mes 2.500 euros 20.000 30.000 lo que fuese sino que estoy ayudando a 10 veces más personas obviamente eso implicaría tener que dejar a lo mejor la universidad o lo que fuese pero sí que tienes el potencial de ayudar a 10 veces más personas y paralelamente trabajar desde casa estar con tus niñas organizarte para seguir cuidando de tu familia todo lo posible entonces quizás que soy optimista por naturaleza como buen emprendedor y quiero ver soluciones ¿no? joder vale quiero cambiar la vida de mucha gente pero a la vez quiero cuidar de mi familia creo que se puede intentar integrar en la medida posible obviamente la posición más cómoda para hacerlo es tener una plaza de funcionarios esa estabilidad económica y digas mira es que aunque haya faltan todo yo soy ingresando a 1.500 euros eso creo que es clave pero sí creo que puede ayudar a más gente que lo que hace actualmente y no es cuidar la otra parte al menos creo que se puede intentar creo que es súper difícil estoy de acuerdo contigo no tiene por qué ser A o B exacto no tiene por qué ser exactamente como yo lo digo o como tú lo dices ya hay una esquela de grises y se puede combinar e incluso hay también diferentes etapas ¿no? puedes decir mira yo ahora es un momento en el que tengo que estar el 100% con esta gente que tengo aquí pero dentro de poco me van a mandar a la mierda porque de hecho si lanzas una academia online te aseguro que el primer año o seis meses es imposible que no quitases tiempo de la familia o de otras cosas que valoras muchísimo para poder llegar al momento a decir vale yo la academia la tengo automático tengo unos profesores respondo unos mensajes al día y me desentiendo o sea que por supuesto el coste a nivel personal esto decía Steve Jobs dice uff no me gustaría estar en la piel de alguien que montase que montase una empresa y estudies una familia o unos elevaciones financieras a corto plazo porque es súper súper duro o sea que me entiendo 100% sí sí no 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 estoy de acuerdo contigo y veo que no son incompatibles lo que pasa que tengo personalmente creo que tengo un problema una forma de actuar y es la siguiente cuando me involucro en algo me cuesta mucho poner un límite y me viene un poco con todo tengo que aprender usquera que tuve que aprender usquera porque mi familia es castellano parlante pues entonces pues un año a tope y que hacía aprender usquera me saqué el título del año pero porque no hacía otra cosa yo que sé es una época en la que te encuentras bien y quieres ir a surfear ¿qué haces? surfeas ¿y qué más? no no haces todo lo que sea para ir a surfear te involucras en un proyecto entonces es cierto que me cuesta ahí poner un límite y que tal vez si aprendiera a poner un límite pues podría y es algo a lo que tengo que aprender ¿vale? que soy malo estableciendo esos límites soy malo es algo que tendría que mejorar a los mil por mil soy la típica persona que piensa en términos de blanco y negro black and white thinking y es como o voy a muerte con un proyecto o ni siquiera me molesto en empezar entonces claro esa mentalidad hace que si lanzas una empresa o tienes un objetivo a nivel deportivo que el resto de tu vida pase a un segundo plano de hecho a veces por ejemplo hace poco recientemente lo he dejado con mi chica y una de las cosas que hice fue centrarme muchísimo en la relación y a lo mejor descuide audio feed mi entrenamiento pues te das cuenta que tenemos esa mentalidad de uff el síndrome del objeto de oriente lo más novedoso me centra a muerte en ello y descuides otras cosas y te das cuenta que el salte en ese equilibrio pero siempre y decir uff estoy cambiando más a tiempo a la pareja estoy cambiando más a tiempo a estudiar o lo que sea porque más que nada te puedes perder en ese camino en esa búsqueda de la felicidad que ya después es hasta problemática puedes sobre regar cualquier área de tu vida sí luego también tengo desde hace bueno ya bastantes años cuidar tengo las ganas o la actitud de cuidar aquello que realmente me hace feliz ¿no? entonces alguna vez sí se me ha pasado por ahí a la cabeza pues montar algún rollo relacionado con la productividad porque llevo muchísimos años con eso eres un apasionado eso se ve a la lengua sí entonces pero claro quiero cuidar lo que tengo entonces digo ahora no es el momento igual en un futuro es el momento en el que se alinean un poco los astros aquí ya me empiezan a mandar a la mierda y ahí me suena a procrastinación eso es procrastinación productiva eso es procrastinación productiva ¿no? sí entonces bueno tal vez sea un poco por eso ¿no? pero pero lo veo también como tú lo veo también como tú que no tiene que ser blanco y negro y puede ser ahí de hecho además en este caso pudieras encontrar una especie de socio que se encargásemos de la parte comercial atención al cliente página web marketing en general y tú únicamente aportas una clase semanal o dos clases semanales o lo que fuese y que te ibas el mínimo tiempo posible o con un equipo de profesores inicialmente entonces bueno yo creo que siempre hay una fórmula una solución para cualquier cualquier problema quizás digo sea optimista sí y eso que comentas creo que tienes es una visión muy buena ocúpate de aquello que quieres ocuparte te voy a poner un ejemplo concreto que he experimentado con Radio Deofit me encanta hacer entrevistas me encanta hablar con la gente me lo paso fenomenal me lo paso fenomenal me gusta preparar las entrevistas pero no me gusta buscar una hora para quedar con las personas es algo que no ¿por qué? ¿te lleva mucho tiempo? no que no me lleva mucho tiempo porque la comunicación es muy rápida y está en los calendarios y lo haces de cualquier lado pero no me gusta y es porque te cae más la gente con la que estás no si me cae fenomenal si es que además tengo muchas ganas pero es que no me gusta nada no me gusta nada entonces hay esas pequeñas cosas que te pueden no gustar que ya simplemente el hecho de hacer una nueva entrevista o hacer dices uff que pereza en cambio si eso dijeras no mira esto lo va a hacer otra persona yo me voy a encargar exclusivamente de chaparme que ha hecho toda esa persona leérmelo todo bucear intentar preparar preguntas que descubran otra parte de la persona preguntas que no se hayan realizado antes y luego bueno hacer el outline y luego hablar con la persona porque primero te tienes que meter un poquito en la mente de esa persona entonces me voy a encargar solo de eso bueno pues tiene de bueno que a ti te va a gustar tiene de bueno que vas a dedicar ese espacio de tiempo solo a eso y te va a hacer mejor y van a ser otras personas las que se van a dedicar a otras cosas entonces eso creo que hay la importancia del equipo yo por ejemplo con audio feed podría haberme empollado en un libro de fisiología podría grabar las clases podría editar los audios podría responder los miles de clientes podría haber hecho la página web pero sabes que al final prefiero ganar al mes tres, cinco, diez veces en menos dinero pero poder tener una vida poder hacer deporte poder ser feliz poder estar con mi familia y sobre todo esas pequeñas cosas que a lo mejor yo no soy bueno y tengo que dedicar cientos de horas me generan mucho estrés mucho dolor de cabeza pero que va hay un aporte de valor hay tengo gente que es mil veces mejor que yo esto es lo que se llama en economía la visión del trabajo o la especialización productiva que es oye mira yo soy muy bueno teniendo ideas llevándolas a la práctica testeándolas escuchando al mercado haciendo encuestas de satisfacción tratando emails y el resto como si un paquete en comparación con la gente de la cual me rodeo para ellos y en tu caso pues podría ser algo parecido por ejemplo tener una persona en radio de feed que te concertas en las entrevistas y en base de horario que tú lo has dicho previamente entonces como vale yo simplemente me conecto por Zoom con la gente y hago la entrevista entonces esto es aplicable a todo en la vida creo si creo que es aplicable a todo en la vida y luego nos hace ser mejores en aquello en lo que estamos haciendo reconocer que es lo que no nos gusta si se puede derivar al principio muchas veces por supuesto que no puedes derivar pero luego si se puede derivar y centralizarte en aquello que te gusta asimismo en aquello que te gusta o en aquello en lo que más te cuesta y quieres mejorar que es un poco la estrategia que estamos utilizando ahora nosotros con la educación de nuestras crías que es lo que más te cuesta que es aquello en lo que hay que mejorar vamos a centrarnos en esto mira en esto en esto va sobrada en esto va sobrada por esto por esto por esto en este caso concreto porque hay varias asignaturas que son en inglés entonces eso no hay ningún problema y cuáles son las que más te cuesta que es esto vamos a centrarnos en esto vamos a ver estrategias específicas revisión cada cuánto se va a revisar entonces bueno penséis un poco priorizar aquí tengo que decirlo pero esto al final es como un levantamiento del gimnasio que la parte más débil del rango de movimiento es la parte que limita el ejercicio completo el rango completo si tú una sentadilla eres muy débil en la parte inicial lo que se llama el bottom of the squat y no eres capaz de salir de esa parte aunque el resto vaya sobradísimo pues no vas a poder subir tu 1RM así que esto es igual el eslabón débil es lo que más te limita sí eso es eso es mira y ahora que estoy aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica bueno de pequeño hice la carrera de música y toqué violín, piano y flauta de travesera pero la guitarra eléctrica no había tocado nunca y la historia de la forma en la que empecé a tocar la guitarra eléctrica pues es una forma curiosa me la suele recordar el profesor cuéntanela por favor íbamos a la a una rock school que va a una escuela de rock que va a una de mis hijas y entonces bueno pues yo le llevo hasta la rock school y luego me tocaba a mí esperar hora y media entonces iba con el portátil y en esa hora y media me metí a una cafetería y me ponía a trabajar y entonces pues bueno pues un día que íbamos paseando para la rock school le dije creo que me dijo ella Aita ¿por qué no te apuntas tú a algo en la rock school? a ver si hay en el mismo horario le dije ah pues vale y entonces ella me dijo ¿y a qué? y entonces ella me dijo siempre me has dicho que hay que hacer lo que peor se te da ¿qué es lo que peor se te da? y le dije va a cantar yo canto cumpleaños feliz y desafino y dice vale pues vamos y te apuntas era para ver si había en ese horario porque la condición es que cuando ella está en clase yo estoy en clase entonces fui donde la chica Ju se llama y le digo Ju y le digo aquí vengo a apuntarme ¿a qué te quieres apuntar? y le digo pues claro mi hija ya se estaba descojonando ¿a qué te quieres apuntar? le digo ¿tenéis canto? y me dice sí digo ¿tienes canto a esta hora? miro el listado y me dijo no me dice pero bueno ¿cuál es tu nivel de canto? y le dije bueno pues desafino cantando cumpleaños feliz desafino pues no y le dije bueno entonces tienes batería y claro entonces ella se quedó un poco así y dice pero bueno estoy que viene a apuntarse a una cosa o a otra ¿qué interés tiene? y miró y me dijo nivel y digo no no menos uno y me dice pues tampoco y luego le dije pues tienes guitarra eléctrica y había guitarra eléctrica entonces luego pues un día hablando con el profesor le dije porque me había apuntado a guitarra eléctrica vale no se me da mal vale somos tres en clase y no no se me da mal me resulta relativamente sencillo oye pues para Radio Fit la intro a partir de ahora podrías hacerla con la guitarra eléctrica bueno déjame todavía unos meses no digo que no para el año que viene no digo que no y entonces me preguntó el profesor ¿no? ¿por qué te has apuntado guitarra eléctrica? le dije pues mira venía hablando con mi hija y quería apuntarme a algo que se me diera mal para aprender canto estaba ocupado guitarra estaba ocupada entonces guitarra eléctrica ¿no? entonces claro el hombre dijo yo creo que pensó ¿no? el hombre bueno el chaval pensó dice ¿quién es este padre estúpido que viene aquí que se apunta aquí como que no quiere la cosa ¿no? luego la nota que me pone ha sido muy buena y me dice que voy muy bien me dice no no chis vas muy bien pero bueno eso es un poco la anécdota ¿no? de lo que se nos da mal ¿no? y te quería poner en general la incomodidad al final creo que es un ejemplo clarísimo te vas a sentir incómodo pensar que eres mal en algo o empezar a aprender una habilidad joder pues exponte más a eso porque cuando tengas que aprender una quinta habilidad va a ser muchísimo más sencillo decir mira soy un paquete no me importa que la gente piense que soy malo no me importa darme cuenta de que realmente no tengo ni idea de esto que a lo mejor no puedo llegar a ser muy bueno pero eso nos decía que no vaya a darlo todo sí pero es que lo has dicho tú muy bien que no importa si eres malo ¿qué pasa si eres malo? no no sé si tuvieras algún complejo de algo mira otra anécdota hay una canción del coronavirus que teníamos que nos habían mandado un email del colegio que teníamos que o a ver si la bailábamos para luego hacer un montaje del colegio entonces claro nosotros entendíamos pues a ver si la bailábamos pues que la bailaban toda la familia pues entonces nos pusimos aquí la bailamos yo me disfracé de abeja con dos bongos así rositas y lo grabamos y pasamos un rato excepcional descojonándonos como siempre estamos en casa aquí la verdad es que estamos siempre haciendo el cabra me encanta también me he dado cuenta que la gente que es muy buena en un campo no se toma demasiado en serio la vida en general es gente que tiene un sentido de humor increíble y dices ¿cómo puedes ser tan genio en esto? pero a la vez ser una persona tan la palabra es cachonda tan salada hay un tío que se llama Luis Magalancho en audiofísica es de los profesores con más descarga más impacto y es una persona que cuando la conoces dices no me creo que tú seas un puto genio en tu campo o sea no me lo creo es una persona súper afable súper cercana no para hacerte chistes con aspecto malagueño y dices wow para que al final asumimos muchas veces que para ser muy bueno en un campo tienes que tener traje, corbata tener un doctorado ser súper serio soy muy correcto sé mucho tengo muchos títulos pero te das cuenta que los mejores hay gente súper cercana en su vida diaria sí, sí no creo es un poco lo que comentábamos antes que no creo que porque haya que aparentar igual algo lo que no es a nosotros personalmente nos encanta estar haciendo el cabra todo el día y cosas que igual que al resto de personas pues no se atreverían no se atreverían porque igual no está bien visto pero que son experiencias fundamentales por ejemplo está lloviendo vienes para casa y vas a tumbarte en medio de la calle mirando para arriba y mojándote en medio de la acera ¿quién lo haría? pues no lo haría nadie pero pero hay que lo estamos haciendo ¿no? entonces eso son experiencias que además son entrenamientos efectivamente que luego te ayudan a exponerte a otras situaciones ¿no? que transfieren luego a formas reales sí y lo que te estaba contando el tema de este del baile entonces bueno pues hicieron un vídeo con todo el montaje de los bailes y claro nosotros pensábamos que iban a ser todas las familias las que del colegio las que iban a aparecer ahí haciendo el cabra ¿no? y claro fuimos los únicos padres el resto eran los niños o las niñas que aparecían ellos solos haciendo la canción del coronavirus y fuimos solo nosotros ¿no? entonces bueno hablando un poco con mi pareja pues ya decíamos ¿no? ¿por qué no se ha animado la gente? ¿no? entonces le preguntaba yo a mi pareja entonces ella me decía pues es que igual tienen vergüenza y le digo vergüenza ¿de qué? ¿de qué? ¿de que bailo mal? claro ¿de que sales disfrazado de abeja? digo pues vergüenza pues te ríes ¿no? entonces bueno son esas pequeñas exposiciones igual lo que tú dices ¿no? que te van entrenando para para lo que vas haciendo para lo que vas haciendo luego y que luego creo que el arrepentimiento es nuestro mayor veneno como personas ¿no? el pensar joder y si este sí que lo hubiese dicho que me gustaba o si hubiera preguntado esto en clase y no me hubiera quedado con la duda o si hubiera pues bailado delante junto con mi hija para tener un vídeo con ella de recuerdo y dentro de 20 años decir joder que felices éramos y no tengo ese vídeo porque no me atreví a grabar ese vídeo no me hice la cuenta en redes sociales porque pensaba que a lo mejor la gente me criticaba o pensaba que era malo y luego te quedaste en tu leche de muerte pensando no fui feliz por miedo a no si hay que entrenar ¿no? hay que entrenar a dar ese paso hacia adelante en todos los ámbitos ¿no? desde que bien has dicho tú de que te gusta una persona y decirle simplemente el hecho que te gusta pues pues estaría bien medir la frecuencia cardíaca la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el resto de indicadores la primera vez seguro que es como hacer el HIIT la segunda bueno ya la quinta pues bueno tampoco igual que vender ahora por ejemplo me interesa mucho el tema de las ventas es un tema que me fascina porque siempre he asociado vender algo como negativo venta agresiva de mira cómprame esto con descuento 50 segundos sabes como engañar a gente ser el típico pues eso imagen de vendedor me he dado cuenta que vender es ayudar que vender es algo súper sencillo y en realidad para hacer una buena venta lo más importante no es la venta en sí sino la parte previa la parte de conectar con la persona la parte de hacerle sentir importante la parte de escucharle la parte de contar historias la parte de generar autoridad de demostrar que eres un referente en tu campo y que después cuando haces eso el resto es muy fácil y cuando quieres como dices tú entrar a una chica es súper sencillo si eres la persona que esa chica desea en su vida es que luego declararte es súper sencillo porque dices es que tengo todo para tener éxito el 80% ya lo tengo conseguido lo que falta es esa chispita entonces al entender eso cuando vas a vender no empiezas sino que es algo sin más natural te va a preparar me ha venido ahora un poco que has dicho se habla un poco de la parte emocional o de la parte previa no he asistido nunca a un acto de Tony Robbins ni pienso asistir ni pienso asistir pero por algo que por algo que he visto y por algo que no Tony Robbins o personas que consideramos referentes no dicen cosas diferentes a lo que dicen los demás tú le escuchas a una persona y dices está contando lo mismo ¿qué pasa? que lo está contando de otra forma que te está haciendo sentir de esta determinada forma que Tony Robbins se ponga en el escenario a dar vueltas y todo el mundo palmas y la música de ACDC y no sé qué eso es para que tú te sientas parte de esa comunidad y las oxitocinas empiecen a fluir como locas ¿no? y la dopamina y es eso lo que tienen de diferente que tal vez lo miran desde un punto de vista diferente y te hacen sentir parte de una comunidad lo que ha dicho lo han dicho 500.000 personas antes que él pero lo han dicho de otra forma ¿no? la gente que es muy buena transmitiendo en estos vídeos de un minuto y que conecta mucho con la gente dicen algo diferente ¿no? el ejemplo más claro lo tenemos con David David Marchante David dice algo diferente me estaba pensando justamente ahora David no dice nada diferente es de más te va diciendo la misma en esencia hace 5 años sí y David muchas veces dice cosas que al resto incluso a gente del fitness pueden resultar estúpidas ¿cómo se hace una flexión? dices es una flexión ¿pero qué interesa? él no sabe eso ¿no? pero aún así genera emoción en la gente y es por cómo le dice es por cómo te hace sentir y eso es lo que le diferencia de los demás ¿que sabe mucho eso? por supuesto que sabe ¿sabe mucho? no sabe muchísimo pero él lo que pone en valor es el cómo lo dice y te está hablando de la flexión de codos que te está hablando también otra de la flexión de codos pero ¿cómo lo hace él? ¿cómo te dice? ¿qué campeones? ¿qué tal estáis? buenos días espero que estéis bien os voy a explicar esto que ya te empiezas a poner y no solo eso previamente ha hecho una serie de Pert de Banca pesada y te encanta a ti el Pert de Banca y dices joder es que cómo mola David en plan yo quiero ser como él y qué gusto musical tiene y qué resultados tiene en plan qué físico tiene y después de todo eso te explica algo con esa emoción y esas ganas ese lenguaje corporal y dices al final el mensaje solo por como lo comenta ya me interesa eso es entonces creo que es muy importante la educación en sensaciones ¿vale? tenemos que olvidarnos tenemos que seguir dando la importancia al contenido que es la parte fundamental la calidad es la parte fundamental pero la calidad ahora ya no solo está englobada por contenido sino que también hay que meter ahí las sensaciones y si eres capaz de hacer que esas sensaciones te hagan integrarte dentro de la una comunidad la fidelización va a ser mucho mayor un ejemplo concreto con el tema de la AudioFit Experience que hicisteis en un momento en algún vídeo que he visto David llama un poco a la gente a gritar soy audiofeater y estoy aquí para pasármelo bien uno, dos, tres audiofeater y vía muerte sí algo de eso ¿cuál es el objetivo de eso? el objetivo de eso uno de los objetivos es que la gente se sienta parte de esa comunidad y el sentirte parte de una comunidad está hiper estudiando que te hace sentirte bien ¿no? que los que tienes a la U te entienden hablan el mismo idioma tienen la misma pasión independientemente del área que sea ¿no? y poder motivar y hacerlo así pues es algo fundamental ¿no? que diferencia muchas veces de los que son muy buenos de los que no son tan buenos de hecho hay un doctor que se llama Richard Dawkins que habla mucho sobre el tema de las religiones sé que es un poco off topic y lo que te viene a decir Richard Dawkins es que gran parte de las religiones tiene un componente de teorías y en las costosas que se llama psicología de vale yo voy a ayunar yo voy a ir todos días a misa yo voy a hacer X no voy a comer cordero en X en momento del año solo por demostrar que soy el más el mejor de mi religión soy el más hardcore y eso manda señales a otros que como que te gusta que les gusta o te admiran solo por ello y te das cuenta que las religiones incluso las sectas tienen gran componente de ese social de sentirme importante si tiene parte de algo más grande que yo incluso los movimientos políticos sí y entonces ahí analizando yo un poco las estrategias que utilizan estas personas las quise contraponer un poco con las personas que utilizan no utilizan lenguaje corporal son paradas utilizan bien los silencios no alzan la voz pero aún así la gente no puede levantar la vista de estas personas y para mí son esas personas las que de verdad tienen un mensaje muy 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 potente porque no se están basando tanto en la forma sino exactamente en lo que dicen y es en el cómo lo dicen sin alzar la voz sin utilizar esas posturas de superman encima del stand para dar seguridad no es gente que pone se pone ahí en medio se queda quieta se cruza de brazos o los brazos para abajo y aún así no puedes levantar la vista de esas personas la narrativa que tienen esas personas es espectacular cómo lo miran desde otro punto de vista esos silencios que hacen no se apoyan de todas esas cues de todos esos tips sino simplemente cómo hablan cómo lo narran y bueno y hay ejemplos muy claros de este tipo de personas y son muchas veces las que analizo más el cómo lo dicen el cómo lo ven y la grandeza de lo que dicen muy bueno de hecho aquí un poco para la gente que está en casa creo que el mayor aprendizaje que te puede llevar de este fragmento es que el cómo lo dices es mucho más importante a veces aunque esto no nos gusta a todos que lo que dices en sí aquí un ejemplo clarísimo es gente de audio feed que es una referente en hipertrofia como por ejemplo Eneco Vaz Eneco es el mayor referente a nivel de hipertrofia a nivel nacional sin duda a nivel de contenidos a nivel de conocimientos a nivel de rigor científico pero cada vez hay más gente por ejemplo dentro del equipo uno que se llama Ander Cetix Ander Aguado que quizá no sabe todo lo que sabe Eneco pero llega a un público distinto y a nivel de marketing lo hace realmente bien porque se ha centrado en vale voy a poner en metáforas con Pokémon y con series Rollo Simpson con el RMRV y a lo mejor llega a un público al que Eneco no llega cuando habla del último paper entonces te das cuenta que primero hay espacio para ambos tipos de comunicación y segundo que Eneco podría aprender de Ander y Ander de Eneco porque al final te das cuenta que si yo analizo Tony Robbins puedo copiar cosas a Tony Robbins para vender yo más e incluso Tony Robbins podría aprender de gente como que dices tú que juega con los silencios no le da importancia al mensaje y de cara a mejorar su propio mensaje ya no solo la forma suya sino también el contenido hasta que al final yo creo que puedes aprender todo el mundo sí y luego creo que por ejemplo las redes sociales juegan mucho a favor de la forma vale las redes sociales están hechas para que enseñes la foto para que enseñes el vídeo si quieres aumentar el número de likes y el número de seguidores sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es centrarte en la forma tal vez un poco en el contenido pero la gente lo que busca es la forma está montado así eso creo que muchas veces lo que está haciendo es desprestigiar la importancia del contenido y que no lleguemos a entender bien aquello que se quiere explicar y que seamos superfluos en el aprendizaje de algo me explico podemos estar viendo vídeos de Instagram todo el día y no saber nada y estar totalmente equivocados ¿por qué? porque es que Instagram no está hecho para aprender a pesar de que haya personas muy buenas que están en Instagram y que estén con un rigor científico pero Instagram no está hecho para aprender entonces yo estoy suscrito a 500.000 canales o cuentas como se llamen todos de hipertrofia y creo que sé mucho pero luego claro hablas con esa persona y dices no no porque si la forma falla el contenido no va a llegar bien yo cuando dejé de hacer vídeos es primero porque ya aprendí lo que tenía que aprender segundo porque no me gustaba no lo encontraba no lo encontraba sostenible en el tiempo no lo encontraba sostenible en el tiempo y tercero porque me planté diciendo un tío que habla de productividad como está utilizando vídeos en Instagram me parecía un poco algo que iba en detrimento y eso fue una razón por las cuales lo dejé pero si ves las personas que tienen muchos seguidores están muy centradas en la forma ¿dicen algo nuevo? no pero hacen unos vídeos espectaculares lo comunican muy bien de hecho mira aquí sé que esto es un poco off topic pero creo que la gente que por ejemplo en Política Prospera no es la gente que tiene mejores ideas no es la gente que siquiera mejor debate sino es la gente que más sabe apelar a las emociones de votante medio que mejor conoce a su audiencia potencial a nivel de votante que puedes defender ideas que son realmente malas terribles que no tiene evidencia empírica a nivel científica y a nivel de casos prácticos en los países en los que se aplica pero suena muy bien un ejemplo muy claro es el tema de las mascarillas con el coronavirus el gobierno por ejemplo recientemente aprobó un precio máximo para limitar el precio de las mascarillas y toda la evidencia económica de los últimos 2000-3000 años te viene a decir que cuando se pone un precio máximo pues si el coste de producción de las mascarillas es un euro y lo pones a hacer normalmente al precio simplemente nadie las produce y de repente una política bien intencionada pues se convierte en que nadie tiene mascarillas y o por ejemplo el tema de expropiar mascarillas a empresas que las consiguen pues si las expropias o que las consigue nadie va a querer conseguirlas y ninguna empresa va a poder funcionar entonces cosas que dices pueden sonar bien y el votante conecta con él emocionalmente las ideas son malísimas y prosperan así que esto se puede ver en la política en el marketing en las redes sociales en todo vivimos rodeo de ello si bueno lo mismo que hablamos de redes sociales podemos hablar de política sin hablar de ningún partido en concreto pero me da la sensación me da la sensación que las personas que están metidas en política son estúpidas que duro pueden empezar no siendo estúpidas pero terminan siendo estúpidas definido tal y como definición de la RAE ¿por qué? porque son personas que están reunidas todo el rato de su cropúsculo están asesoradas por un comité científico que les asesoran tal y como quieren que les asesoren son personas que no pueden tener tiempo para leer todo lo que deberían leer y en todo lo que deberían formarse son personas que no son especialistas en aquellas áreas sobre las que están haciendo política y aún así son personas que nos dicen cómo tenemos que vivir entonces no hablo de ningún partido en político en concreto pero creo que el sistema tal y como está montado tiende a que las personas que se meten ahí y se meten con muy buena voluntad con muy buena fe queriendo cambiar las cosas son personas que tal y como se acaban corrompiendo quizá tienen malos intentivos no sé si corrompiendo porque pueden ser muy fieles a la política de su partido pero tal y como está montado no les dejan que tengan un desarrollo intelectual como requiriera es decir yo preferiría que hubiera personas expertas en cada una de las áreas que se están haciendo política decidiendo sobre eso porque son expertas en ello es lo que preferiría mira yo si tuviera que diseñar botas específicas de bombero para mejorar su biomecánica de la marcha yo me contrataría antes a mí que a un político ¿por qué? porque sé sobre eso porque he hecho la tesis sobre eso porque investigador sobre eso y un político le contrataría no ¿por qué? porque no tiene ni idea es muy bueno rebatiendo ideas es muy bueno proponiendo cosas es muy bueno en el lenguaje es muy bueno engañando las estadísticas que pone en la televisión es muy bueno haciendo todo eso pero es un inútil analizando cómo tiene que ser la marcha biomecánicamente con las botas de bombero y sobre todo esto es muy importante que el político no tiene la humildad que tienes tú para decir yo es que en realidad no sé diseñar botas entonces el político lo que hace es no, no yo sé cómo diseñarlas y hago una regulación que te dice cómo tiene que diseñarse y si no se hace así no se van a poder hacer en mi país y al final la consecuencia de eso es que no se producen botas o las que se producen nadie las quiere y esto es un poco lo que llamaba un autor que se llama Friedrich Hayek que es premio Nobel de Economía de los años 30 que esto le llamaba la fatal arrogancia que era como que el gobernante ya sea democrático un democrático siempre piensa que lo sabe todo piensa que tiene toda la información que tiene información perfecta que se llama esto y no se da cuenta que encima tiene problemas de incentivos que si al final él pues quiebra su país o lo endeuda muchísimo o toma más decisiones a largo plazo pero a corto plazo son rentables electoralmente pues al final te das cuenta que son los que pierden más decisiones entonces como los políticos van a tomar siempre malas decisiones lo mejor es descentralizar el poder político como han hecho en Suiza en los últimos 300 años Suiza es de los países más ricos del mundo y una de esas causas es el sistema político que está súper descentralizado un tercio de gasto público es en los ayuntamientos un tercio son los cantones un tercio es el gobierno central y hay muchísimos contrapoderes y en cuanto un político sube los impuestos o hace algo muy dracónico algo que es monetaritario la gente se va al pueblo al lado y de esa forma es como que hay contrapoderes siempre no hay un poder centralizado que dirige la vida de los demás y lo que diga tiene que hacerse y eso creo que es clave de cara a controlar el poder político que si no controlas esto es la frase del tío Spiderman de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y te das cuenta que si alguien tiene una gran responsabilidad y un gran poder y no tiene límites pues se va a acabar corrompiendo aunque sea la mejor persona del mundo inicialmente sí y luego hablas con personas expertas en metanálisis expertas mundialmente en metanálisis y hacen metanálisis sobre cualquier área ¿no? y cuando hablas con ellos dicen no sé cómo llegan a las conclusiones de las acciones que hay que hacer a nivel político porque todos los metanálisis que hemos hecho van en la línea contraria digo a ver yo estoy hablando aquí con un experto mundial en X y se acaba de tomar esta acción que va en la dirección contraria entonces tú le preguntas yo hay algo que no tengo que entender entonces esa persona te responde no hay por dónde cogerlo esto no se basa en la evidencia científica entonces por eso digo que el sistema les termina llevando hacia una estupidez intelectual ¿no? lo cual me da me da mucha pena me da mucha pena porque al final eso acaba afectando a todas las personas ¿no? además hay un sociólogo que me gusta mucho que básicamente su obra viene a decir que los políticos tienen como muchas taras sociales en plan como que están muy denostados por la sociedad al final tú eres político y tienes una facción de la sociedad que te va a odiar siempre entonces el coste de ser político no lo pensamos pero es muy elevado ya seas un izquierdo o un derechazo siempre vas a tener gente que te odia solo por ser de esa ideología que lo eres como un partido de fútbol al final tiene un coste muy potente en entrar en política de hecho hay gente que se fastidia la vida que se la jode solo por entrar en política entonces aunque alguien inicialmente sea buena persona te das cuenta que para prosperar en política pues hay que traicionar a compañeros hay que ser incoherente entonces al final te das cuenta que digamos el tocar poder va de la mano de incoherencia de saludar a ti mismo pues es un terreno super duro o sea que bueno igual que soy muy crítico de los políticos también entiendo que el coste a nivel personal es altísimo y que por ejemplo tengo un ejemplo clarísimo el presidente del gobierno de España creo que gana 4.000 o 5.000 euros al mes y es la persona con mayor responsabilidad del país posiblemente y piensas joder no será mejor tener 10 veces menos políticos pero que los tengamos sean los mejores en su campo y estén super bien pagados como el CEO de Inditex o de Telefónica porque no sé tú pero yo no quiero que me dirija a un inútil una persona que va a ganar una persona que gana al año 60.000 euros no es la mejor en su campo la mejor gana un millón 10 millones 20 millones o sea a lo mejor será genial tener yo pienso menos políticos pero que están muy bien remunerados y que tuviesen muy buenos incentivos que si el país va muy a largo plazo pues se va a ir mejor y si el país le va mal por sus decisiones pues también ellos se le han repercutido luego hay una cosa yo que llevo bastante mal y es que desde pequeño me educaron a a decir la verdad afortunadamente entonces con la gente que no dice la verdad no me llevo nada bien ¿por qué? porque no me gusta confiar en esa persona es gente con la que intento no tratar entonces no es que los políticos no digan la verdad es que rara es la ocasión en la que dicen la verdad entonces digo si una persona te está mintiendo o sea ¿qué valor tiene? y entonces también lo tiene muy bien montado porque el sistema está montado para que nos estemos peleando yo soy de izquierda yo soy de derecha yo soy rojo yo soy azul pero es que lo tiene fenomenal montado porque yo voy a estar peleando contigo porque tú eres del bando A y yo soy del bando B y no voy a poner en tela de juicio que esas personas nos están mintiendo todas y nos están mintiendo a propósito es aún así esas personas siguen estando ahí entonces se premia el mentiroso al final si dices la verdad si por ejemplo dices momento el gasto en pensiones aumenta un 7% anual pero es que los ingresos no pueden crecer un 7% anual la sobre social entonces aquí hay un problema chicos o nos dudamos hasta que el país quiebre o las pensiones va a haber que recortar la parte de las sostenibles si tú dices eso automáticamente nadie te vota entonces dices la gente no está preparada para la verdad honestamente o sea suena muy duro decirlo pero la gente premia al final al que dice lo que todo el mundo quiere vivir así tú por ejemplo en el público y dices mira hay que aumentar el gasto en educación y dices vale ¿está cuánto? hasta 100% del PIB o sea es un poco dice joder la educación es súper importante pero eso quiere decir que hay que invertir siempre más o a lo mejor hay que invertir menos y mejor a lo mejor hay que reestructurar el gasto en cada partida dentro del sistema educativo pero si tú dices esto esto no vende vende decir hay que invertir más en educación aunque eso no mejore la educación porque llevamos 20 años en España aumentando el gasto educativo y empieza seguimos igual y dices pero ¿esto por qué pasa? porque el dinero que gestionan no es suyo entonces si tú gestionas el dinero de otras personas y te lo gastas en otras personas ese uso es súper ineficiente si tú gestionas tu dinero en ti mismo miras hasta el último euro y si haces un regalo gestionas tu dinero en otras personas bueno abres un poco la mano pero tampoco mucho pero cuando gestionas el dinero de los demás y te lo gastas en otras personas encima ganan más votos cuanto más dinero gastes de otras personas madre mía ya sé que el despilfarro es la forma de dirigir sí entonces por eso bueno pues estos pequeños apuntes respecto al sistema político ¿no? porque al final estamos regidos por él somos partícipes de él y te das cuenta que nos estamos haciendo trampas al solitario ¿no? que estamos hablando aquí de estrategias que tenemos para producir más para intentarse mejores sistema educativo mundo del fitness cualquiera que sea y luego las personas que están dirigiendo hacia donde vamos pues te das cuenta que son personas cuyo coeficiente intelectual tiende a disminuir y donde la mentira está bien vista está bien vista y donde lo tienen muy bien montado para que nos estemos peleando entre nosotros ¿no? me encanta entonces por eso quería introducir este tema porque ahora quería enfocarlo más a la parte del sistema educativo y qué cosas que podrían mejorar porque al final te das cuenta que el sistema político aunque nos guste no nos guste constreña muchísimo las posibilidades de reforma ¿no? por ejemplo si me jade que tú montabas un partido político el partido de la productividad y quieres introducir cambios en el sistema educativo claro tienes varios problemas el primero de todos es que tienes a 3 millones de funcionarios que cualquier propuesta de reforma que plantees van a decir no, 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 no yo he probado una oposición yo puedo trabajar de nuevo a 5 a mí no me hagas cambios que yo como decías tú mi fin es vivir con mi familia tranquilamente yo no quiero cambios a mí remuneración variable quita, quita a mí reformas como en Finlandia quita, quita yo no quiero cambiar entonces te das cuenta que aunque tuvieses las mejores ideas siendo gobernante quizá no podrías llegar a ejecutarlas entonces te quería preguntar ¿qué 3 reformas crees que serán interesantes tanto a nivel educativo primaria, secundaria universidad? ¿crees que son realistas a corto o medio plazo en España? y si tu partido llegas al poder el partido de productividad te gustaría aplicar lo primero de ellos es que no pensaría en un paso concreto a dar para mejorar el sistema educativo per se sino en qué paso voy a dar para involucrar a todos los agentes implicados en el sistema educativo ese creo que es el primero de los pasos y el fundamental es decir mirad esto hace falta que estemos todas las personas involucradas y como todas las personas queremos estar involucradas tienen que estar personas docentes padres y madres propio alumnado expertos mundiales en diferentes sistemas educativos y creo que ese es el paso más difícil pero el más importante porque si somos capaces de involucrar a esas personas tenemos muchísimo ganado porque no hay nada mejor que involucrar a las personas y la mejor forma de involucrarlas respecto a los que están trabajando una de ellas es viendo que su opinión cuenta y que contamos con su trabajo esa es la primera de ellas y segundo valorando económicamente tal y como les corresponde creo que tienen que ir las dos de la mano no solo queremos que nos ayudes a desarrollar esto no solo te consideramos una persona fundamental y cuando digo una persona fundamental te estoy diciendo que me gustaría involucrarles de tal forma que una persona que esté limpiando y se encargue exclusivamente de limpiar los baños de un colegio esté espectacularmente visto y diga con mucho orgullo que esa persona es la que se encarga de limpiar los baños del colegio para que la gente vaya a baños que estén muy limpios que esa persona se encuentre orgulloso de ello es decir a todos los diferentes ámbitos o instituciones que están ahí metidas son las que tenemos que involucrar eso creo que es lo primero el segundo de los pasos una vez que están involucradas todas esas personas eso pasa por conocer su opinión eso pasa por hacerles ver que su opinión cuenta y eso pasa por hacerles ver que eso junto con la opinión de expertos y expertas específicos en el sistema educativo se va a intentar dar un paso para adelante no sólo eso sino que si involucración cuenta tanto de forma puntual como en forma de círculo de forma circular es decir un sistema educativo tiene que estar vivo es cierto que no se puede cambiar todo pero es cierto que se pueden cambiar pequeñas estrategias de cómo se dan las clases y para eso tenemos que contar con las personas que están metidas en las clases me encanta y también crees que sería interesante aumentar la libertad del profesorado en su día a día por ejemplo si yo me doy cuenta que la salud y la nutrición y entrar en el deporte es súper importante y dirijo un colegio si tuvieras ese margen entre sus situaciones y las actividades y que no todo el mundo estudiase lo mismo hombre cada niño y cada niña es diferente y cada uno vive una realidad social diferente y creo que con esto ya te he respondido diciéndote que nos tenemos que adaptar a cada niño y cada niña no tiene ningún sentido pasar horas haciendo algo que para un niño es totalmente inútil porque eso ya lo tiene cubierto porque el sistema educativo lo manda y es que hay que hacerlo en todos los sitios iguales ya pero es que me estás dando a mi inglés que mi padre es inglés y mi madre es inglesa y hablo inglés no, no, es que tienes que pasar por aquí tienes que ver uno, dos y tres a mí pero si yo soy el que te puedo dar clases a ti y tengo siete años ¿no? entonces creo que efectivamente tiene que haber esa libertad y tiene que haber esa capacidad de adaptación libertad y capacidad de adaptación por supuesto que habrá que marcar unas reglas generales ¿no? pero tiene que haber libertad y capacidad de adaptación para ello me parece súper interesante aquí me gusta hacer un aporte un poco más cuantitativo es que al final es una persona que me encanta los datos me encanta la economía y estaba mirando otro día las cifras de oye qué países del mundo donde más dinero ganan los profesores ¿no? y vi algo muy curioso es que primero de todo España es de los países que está bastante bien posicionado por ejemplo los profesores en España en euros gana más dinero que los españoles que en Australia que en Noruega que en Dinamarca que en Israel que en Inglaterra que en Nueva Zelanda que en Finlandia que en Italia que en Suecia en fin que países que son realmente líderes y aparte de esto o sea que nuestros profesores no están mal pagados en términos absolutos ya no incluso como en relación con el salario medio de la economía sino en términos absolutos lo cual esto te dice que nuestro problema no es que los profesores cobren poco eso como primer punto importante que muchas veces hablas siempre de cobrar más dinero y dices pues es que por pagarte más no vas a hacer mejor tu trabajo necesariamente asociamos más gasto a mejor rendimiento y a veces puede ser incluso contraproducente y lo que me llama atención es que los países que más pagan a sus profesores lo que tiene es un componente variable muy muy grande pero que por ejemplo en Luxemburgo llega a ser 30.000 euros al año en Corea otros 20.000 te das cuenta que los profesores que mejor lo hacen tienen ese incentivo variable de decir mira eres el mejor en el país en esto eres el mejor en tu colegio en esto pues va a haber recompensado económicamente y al final la gente pues se tiene a mover por incentivos a largo plazo me parece súper interesante el pensarnos en introducir recompensas variables a los profesores del sistema que se les pueda puntuar y no puntuarles de forma burocrática genérica sino más bien en el mundo real de forma muy burocrática de oye los alumnos que resultados consiguen ahí fuera en el mercado laboral en el futuro o de verdad han mejorado como personas para ir un poco más allá sí sigo con el segundo paso el segundo paso es de pasar de una educación adultocéntrica a una educación pensada por y para los niños y las niñas ¿a qué me refiero? que justifique un solo cronobiólogo la idoneidad de que una niña de cuatro años entre al colegio a las ocho de la mañana y que dice una niña de cuatro años dice un adolescente que entre a la universidad a las ocho de la mañana un solo cronobiólogo que lo justifique cuando lo que estás pensando es en maximizar el potencial de esa persona sin pensar en que el padre o la madre tiene que ir a trabajar y entonces tiene que aparcarle a mí solo se me ocurre el hecho de pensar que ese niño tiene que desarrollar disciplina hábitos de irse a la cama a X hora de levantarse pronto por las mañanas para aprovechar el fin del día y que eso a largo plazo lo utilice imagino que es su razonamiento un poco abogado de habla sí bueno el razonamiento que hay cuando hablas a nivel de qué es lo que dice la ciencia de qué hora a qué hora hay que dormir de cuando está estudiado la secreción hormonal de los adolescentes que hace que a la noche no vayan a acostarse a la cama a la hora que puede ir a acostarme yo porque es cuando mejor se encuentre es un razonamiento que el padre o la madre tiene que ir a trabajar y entonces le tiene que descargar ahí cuál mercancía porque esos niños esos adolescentes no están durmiendo las horas suficientes que tienen que dormir para potenciar o para maximizar a su desarrollo y si vas dormido a clase no vas a hacer nada entonces creo que lo primero a iniciar el aprendizaje algo aburrido a sentirte mal dolores de cabeza tener sueño en lugar de disfrutar voy a explorar voy a descubrir sí qué sentido tiene que una niña con 9 años vaya del colegio de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde o de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que esté tantas horas en clase de hecho quizá no tiene ningún sentido que todos los niños tengan que ir a la misma hora al colegio hay que replantar un poco el sistema como decías tú de no ver al niño como si fuese un producto o una cadena de montaje sino que es lo que es el sistema prusiano que se nos hace 200 años sino más bien como una persona única que tiene un potencial y cada persona tiene que tratar un camino distinto para llegar a desarrollar su máximo potencial yo por eso soy muy fan de la educación online porque creo que es la manera más barata y escalable de hacer esto al menos inicialmente entonces si por ejemplo se pudiese esto sería genial en Estados Unidos es muy común el homeschooling el poder educar a tu hijo en casa incluso se han puesto mi moda el homeschooling no puedo hablar del homeschooling porque no tengo tanta perspectiva pero dentro del homeschooling sí que hay propuestas estadounidenses súper interesantes de métodos educativos que se imparten a distancia que son de una calidad máxima y que al final se adaptan muchísimo más a la persona que una clase en grupo de 35 niños que es como bueno pues como si fuese casi como si fuese a unos perros que al final es como bueno me tengo que aguantar con unos niños y a todo lo mismo el que más sabe de algo pues no va a aprender nada el que menos sabe no va a llegar a nivel de la media y yo me centro en la media en la persona promedio y al final te das cuenta que ninguno desarrolla su máximo potencial y es súper triste y encima lo curioso de esto es que es un sistema caro que no es barato que la educación el coste educativo por cabeza son 10.000 euros al año con 10.000 euros aseguro que se pueden financiar proyectos educativos online de la calidad máxima de traerte el mayor referente a nivel internacional en cada campo es curiosísimo es un sistema caro y encima en efectivo sí y luego el tercero de los pasos el primero era involucrar a todos los agentes que participen de una forma directa o indirecta en ello el segundo de ellos adecuar el horario y lo creo fundamental el horario a las propias necesidades cronobiológicas del alumnado y pongamos un extremo no tiene ningún sentido que yo vaya a la universidad a las 3 de la mañana porque voy a tener sueño eso es un caso extremo pero esto es lo que les pasa también a la gente te quería preguntar ¿hay evidencia respecto a esta segunda recomendación? o sea ¿los países en los que a lo mejor entran más tarde al colegio tienen que tener mejor rendimiento académico o ha habido algún experimento por curiosidad? no sé responderte a esa pregunta lo que sí que sé es que hay evidencia científica de que a nivel de secreción hormonal y de ritmos circadianos en las edades en las que te he comentado es desaconsejable que se levanten a las horas que se están levantando respecto a eso sí si hay evidencia científica incluso en algunos momentos ha aparecido algo en determinados periódicos y eso poco a poco lo iremos entiendo que de aquí a unos años lo iremos viendo más y el tercero el tercero de los puntos es sin entrar en aspectos concretos es establecer un sistema de evaluación de si las estrategias que se están utilizando funcionan o no funcionan y ese sistema de evaluación tiene que ser intra colegio e intra clase es decir yo establezco un sistema por ejemplo para que el alumnado sea capaz de recordar más fácilmente algo y utiliza un sistema tipo tarjetas de memoria con una periodicidad determinada pero yo tengo que ser capaz de evaluar de si ese sistema funciona o no funciona porque si no funciona tendré que ver por qué no funciona y si no puedo corregir por qué no funciona no tendrá mucho sentido que lo siga aplicando y digo que tiene que ser intra clase intra colegio tiene que ser totalmente particular porque puede no funcionar con un grupo y puede funcionar con otro y pongo un ejemplo concreto podemos establecer un sistema de revisión mediante tarjetas de memoria mediante flashcards que mediante un trabajo de tres minutos diarios en clase en casa perdón en casa son capaces de memorizar cada dos meses 250 palabras en UDIEMA lo cual es una auténtica burrada pero es totalmente factible pero eso requiere que en casa tienen que tener un teléfono o en casa tienen que tener un ordenador y que lo tengan para utilizarlo tres minutos al día y eso requiere que si son críos o crías pequeñas de siete u ocho años va a tener que ser otra persona quien encienda el teléfono que le diga dónde tiene que meterse o que le dé para que luego sea la otra persona la que lo ejecute y eso es más probable que se dé en personas que socioeconómicamente están salvadas que en personas que socioeconómicamente están más apretadas porque es probable que su padre o su madre esté fuera de clase que es probable que no tengan una tablet o un dispositivo para esa persona y por eso digo tienen que ser mecanismos de evaluación intracolegio intraclase porque un sistema tipo Anki tipo tarjetas de memoria puede ser muy bueno para la clase A o puede no funcionar para nada para la clase D entonces la clase D tendrá que ver por qué no funciona y buscar un modelo alternativo a ello porque no tiene ningún sentido que unos expertos del sistema educativo o que lo haya aprobado el presidente del gobierno digan que no saben ni quién eres tus necesidades en tu pueblo que lleven a 500 kilómetros tuyas no sé no tiene sentido entonces creo que son esos tres pasos primero involucrar a todo el personal tiene que ser el primero de ellos el segundo se me ha ido de la cabeza cuál era bueno ya me vendrá el tercero de ellos otro de ellos era que sea un sistema de retroalimentación de feedback de si funciona o no funciona ese sistema y el otro el horario el horario el horario sí el horario porque lo creo fundamental es como si te digo que tienes que escribir una por una analogía una tesis con bolígrafo dame un ordenador es que soy muy bueno escribiendo ya pero es que lo vas a hacer con boli con el ordenador lo vas a hacer mejor me parece muy curioso porque si te fijas las tres soluciones que aportas en realidad todo se traduce en una cosa que se llama descentralización es decir yo no sé cuál es el mejor sistema educativo no sé cuál es la mejor hora no sé cuál es la mejor forma de recordar esa información que ha estudiado en el colegio ese día no tengo ni idea entonces vamos a hacer que en cada clase sea como una especie de laboratorio en el que el profesor testee haga testable continuamente y llega un punto que dentro de 10 años conozcamos mejor que nunca cómo responden los alumnos a cada temario a cada unidad dentro del temario según su nivel de renta según cientos de condicionantes y como no sabemos cuál es el mejor sistema pues pongamos a competir entre ellos y que a lo mejor los colegios que mejor rindan pues tengan mejores salarios para profesores o traigan y se traen más alumnos que son más exitosos así que se les premia ya sea con eventos ya sea con reconocimientos lo que fuese de hecho en los países nórdicos que son conocidos por tener los mejores sistemas educativos del mundo esta descentralización se lleva al nivel de que en colegios a lo mejor hay una clase de ajedrez en otro colegio hay una clase de nutrición en otro colegio hay una clase de X deporte entonces es un poco como que los colegios se pegan por los niños y los colegios que más niños consiguen pues ganan más dinero al final del año tiene más presupuesto para reinvertir en el propio colegio entonces al final los mejores vencen y se llevan a todos los niños y los niños se benefician de ello y los peores pues se tienen que reajustar tienen que ver qué hacer el resto y copiarles y si no pues desaparecen Vale respecto a los comentadores no sé exactamente cómo tendría que ser el proceder de eso pero sí sé exactamente que primero sería un error centrarnos en estrategias específicas que se han visto que funcionan creo que sería un error porque pueden funcionar para mí pero para otra persona ¿no? Sí, sin duda creo que es fundamental eso podemos poner un ejemplo en concreto de dos personas que muchas veces se ve así mucho mejor una persona que por su cronobiología es una persona que madruga que en su casa su idioma es el inglés y que en su casa tiene para esa persona un teléfono disponible todo el día y que además su madre está en casa o su padre está en casa y le puede encender el teléfono móvil esa persona podrá utilizar un sistema de tarjetas de memoria para poder recordar esa persona podrá entrar a las ocho de la mañana y esa persona no tendrá que estudiar inglés tendrá que estudiar otro idioma y nos podemos encontrar en una clase con una persona con unas condiciones totalmente contrarias y habrá que adaptarlo a esa persona entonces no creo que haya una estrategia que sea ¿crees que el futuro de educación pasa por la parte online? o no necesariamente quiero decir al final utilizar inteligencia artificial por ejemplo o esa descentralización es mucho más sencilla de la parte de la imprimación porque es mucho más barato y segundo porque llega a todo el mundo al final todo el mundo tiene un móvil entonces seas muy pobre o muy rico todo el mundo tiene un móvil mejor o peor pero todo el mundo tiene un móvil o utilizar Anki entonces ¿crees que en online si los políticos le dejasen podría ser una forma de introducir competencia al sistema y introducir esas pequeñas reformas o no necesariamente te pongo un ejemplo a lo mejor si tú en tu clase percibeses que no hay 140 alumnos sino que hay 30 porque hay otros cientos que se han ido a la parte online y dirías hostias ¿qué cojones hay en el curso online que yo no estoy dando todavía? y te plantasas es mejorar y cuando eso introduces a nivel macro quizás puede generar un cambio mayor no sé te pregunto la pregunta no creo que sea esa la pregunta correcta es qué estrategia hay que utilizar a nivel online es la que haría yo ¿por qué? es impepinable que la educación pasa por online es impepinable porque aporta muchísimo pero podemos caer en el error de no ahora que estamos todos confinados vamos a utilizar para dar las clases zoom y vamos a dar clases por zoom y esto va a ser la bomba y esa clase resulta ser muy poco productiva porque que tú tengas la herramienta no te quiere decir que lo hagas de forma productiva entonces que el futuro bueno nuestro futuro es el presente tiene que ser online tiene que ser también online y dentro de online hay que ver muy bien cuáles son las estrategias que funcionan y con qué núcleo poblacional o con qué muestra funciona por supuesto que una persona además que no pueda permitirse el pagar ir a la universidad o a cualquier sitio aprender algo y que lo pueda obtener en la Khan Academy o cualquier otra academia online me parece es maravilloso maravilloso efectivamente me parece maravilloso tenemos que aprender a utilizar esas herramientas que no es solo saberle dar al REC y que aparezca nuestra cara ahí sin duda creo que es una herramienta y al final el utilizarla mejor o peor pues depende de la estrategia que planteemos yo en mi caso me enamoré de la educación online porque tengo una familia de recursos económicos bajos fue todo hace unos años y al final fue como joder me encantaría poder estudiar en Harvard pero no tengo 100.000 euros por la matrícula entonces pensé o sea y por qué esta gente de Harvard ya que tiene a los mejores profesionales del mundo por qué no grabar las clases y te las vendía a una suscripción de 50 al mes o 70 a lo que fuera un precio que cualquier persona pudiera pagar y de esa forma tener no 100 mil alumnos 20.000 50.000 sino un millón 10 millones y de verdad hacer que cada profesional fuese un referente en el profesional y me parece un mundo precioso y un poco la idea audio feed es un poco de eso de que vale aún no voy a poder ser una universidad gigante tendría que poder ser Harvard y tener 10 millones de alumnos pero sería genial que la calidad del contenido pudiera ser parecida aunque no hacer reflejas en un título y llegar sobre todo a aumentar las oportunidades de los más desfavorecidos o sea ¿quién no puede pagar 50 euros al año en su formación? es un precio realmente ridículo entonces todo su gel ahí sería interesante y el MIT en cierta medida sí lo tiene montado si se pudiera grabar todas las clases que damos las teóricas y las prácticas y ponerlas gratuitamente para que todo el mundo lo viera yo creo que no perdería hay mucha gente que ganaría tal vez alguien diría bueno vamos a perder porque ya para formarse no tienen que venir a la universidad no estoy del todo no sería no sé si sería así o no pero creo que ganaríamos creo que la humanidad ganaría si pudiéramos poner nuestras clases ahora que dices esto una pregunta poco comprometida ¿crees que demasiada gente va a la universidad hoy en día? ¿crees que de los 140 alumnos en realidad implicados hay 30 o 20 y como se subvenciona casi el 100% del coste de la matrícula hay gente que en realidad no valora el estimulativo superior y no va a aprovecharlo realmente y simplemente quiere el título y es un coste para las arcas públicas que encima no va a rentabilizar esa persona y que a lo mejor debería ir menos gente a la universidad y sin más gente poder acceder al contenido en YouTube o en plataformas educativas sé que es una pregunta un poco comprometida no, no, no no soy una pregunta nada comprometida no es que al menos mi impresión cuando fui a la universidad fue como hostias estoy en clase con 120 personas hay otros 4 grupos somos 500 que van a salir de aquí en unos años y me di cuenta que el 90% 80% de la gente en realidad como no ha pagado prácticamente no tiene compromiso y valora muy poco tanto el esfuerzo de los profesores como el esfuerzo de la universidad por poner material a su disposición no sé como que el objetivo no era aprender ni siquiera sacar mucho partido a nivel profesional sino simplemente aprobar exámenes y pensé joder no sé una vez pasó que un profe un viernes no llegó última hora y claro no se llamaba antes y la gente aplaudiendo y yo pensando joder tío un momento a ver te vas a aprender menos si lo piensas nunca ha pasado que alguien con todo el profesor particular les pague dentro la hora y cuando no venga y le tiene que pagar diga bien bien no ha venido eso nunca ha pasado me pareció fascinante y dije hostia pues a lo mejor el objetivo no es que todo el mundo vaya a la universidad sino que todo el mundo que quiere ir a la universidad vaya a la universidad y la valore no sé qué te parece va a la universidad y que no la valora y puede no valorarla por diferentes motivos el primero de ellos es que más le interesa el título por eso te digo que no me parece ninguna pregunta nada comprometida les interesa el título y como tal hacen lo mínimo para sacarse el título ahora si tu pregunta es si me da mucha pena eso sí me da una pena tremenda porque esa persona el día de mañana tendrá un puesto de más o menos responsabilidad y va a ser una persona no funcional no funcional en el mejor de los casos para cuando esté desarrollando ese trabajo entonces me da una pena enorme puede ser una persona también que esté motivada y que sea yo tan inepto dando mis clases que termine desmotivando a esa persona puede darse también ese caso de hecho el efecto arrastre puede ser muy interesante si yo estoy en la primera fila y veo continuamente que la gente detrás no para de hablar está con el móvil como que pasa la clase eso al final a mí puede afectarme y decir bueno pues tampoco es tan importante esto entonces sé que aquí muchas propuestas que hoy lanzamos hoy son meras ideas para que la gente reflexione piense y no vamos a cambiar nada en realidad y la mejor forma sería testear, testear y testear cuál es el mejor modelo pero a lo mejor lo ideal sería que por ejemplo todo el mundo pudiera acceder casi gratuitamente a las clases al contenido digamos online pero que la gente que fuese físicamente fuera como un privilegio como algo que tienes que ganarte y que solo los 30 más involucrados y los 30 que más demuestran con méritos una entrevista lo que fuese que más actitud tienen vayan y de esa forma esas 30 personas van a sacar el máximo partido de universidad muchísimo más que si hubiese 140 en clase y en cambio los que quieren el título y el contenido al online no pasa nada aquí lo tienes gratis para ti ¿quieres títulos? aquí tienes títulos pero no restes potencial al resto es una idea que se me acaba de ocurrir pero que creo que molaría muchísimo testear todo esto en el mundo real sí una cosa está clara igual que tú haces un type form un formulario cuando quieres ver hacia dónde tienes que dar unos pasos pues lo mismo hay que hacer en la universidad hacia dónde tenemos que ir ese sistema de retroalimentación que había propuesto antes en el sistema educativo de ver clase por clase que funciona y qué es lo que no funciona creo que eso es fundamental genial si te parece vamos a cambiar un poco de tercio esta es que es muy larga pero creo que puedes aportar muchísimo Chus siento que durante mucho tiempo rápidamente puedes darnos tres tips para el día a día a la gente a nivel de productividad cosas que has incorporado en tu rutina cosas que has leído recientemente o escuchado en podcast que has incorporado y digas esto me ha cambiado por completo la vida haz ejercicio muévete hagas lo que hagas muévete y si estás muy ocupado te sigues moviendo hay cosas que no se le pueden obviar y una de ellas es muévete voy a emprender mensaje segunda duerme descansa descansa porque si esto no lo tenemos descansado no va a funcionar nada muévete muévete descansa y tercera de ellas come sano como puedes ver ninguna de ellas tiene que ver con lo que podría haber esperado otra persona de haz este life hack haz concretamente esto no lo que estoy diciendo es que asienta la base si no comes sano si no te mueves y si no descansas el resto va a ir no sirve de nada lo demás ahora una vez que esté eso ya se pueden hablar y se pueden hablar con pequeñas y grandes fricadas y cosas que dirías wow y esto también sí esto también y esto va a hacer que ahorres una pasada y ya otros tres life hacks un poco por sacarte más jugo aún yo puedo aportar otros tres si quieres dale 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 tú mira yo por ejemplo una cosa que he implementado muchísimo es el organizarme en badges como en tandas entonces por ejemplo ya no ya no ya no entro en whatsapp a ver qué pasa ¿no? y modo reactivo sino que una vez acabado de quistaria digo ya tengo una hora para responder mensajes y entro pum 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 me escucho el audio pum 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 y encima lo hago mientras me muevo la pinta que era en cuarentena o antes en parques mientras andaba entonces el funcionar en en tandas eso lo veo esencial sobre todo para no entrar en modo reactivo al final quien no ha iniciado una conversación en whatsapp con una persona hasta tres horas y ha pensado joder que yo tenía que responder 50 emails o tenía que hacer el trabajo de no sé qué madre mía qué manera de perder el tiempo y esto es al final o sea la clave es sé dueño de tu propio tiempo no dejes que nadie te lo robe y si alguien te lo roba sé consciente de que te lo estás robando y sé muy cuidadoso a quien le das esas horas de tiempo regalado qué buena esta la he vivido en primera persona creo que se nota otra muy buena otra es nada más levantarse esto lo aprendí de ti cuando me hiciste entrevistarme hace un año que parece mentira que nos conocemos hace un año solo me dijiste por la mañana qué haces nada más levantarte y claro en esa época era como hostia pues mirar el móvil me pongo a mirar instagram whatsapp me han pasado una hora y media dos horas ni seguir desayunado como que mi día empieza mucho peor y desde entonces lo que hago es nada más levantarme tengo una serie de vídeos motivacionales o discursos de gente que me inspira muchísimo me motiva mogollón y lo que hago para despertarme lo más rápido posible es me pongo eso mientras hago mi cama me subo a hacer una pausa a la cinta y en 15-20 minutos estoy súper activado no he perdido el foco para empezar mi día perfectamente y luego ya desayuno me pongo mi ponencia por ejemplo una ponencia de geopolítica de una hora y cuarto mi fricada del día para aprender y luego ya trabajo es como que empiezo de forma mucho mejor el día así que el comienzo del día creo que es importante el ver cómo puedes despertarte lo más rápido posible y empezar con muy buen pie el día o sea condiciona tu día para que sea bueno esto al final es algo muy sencillo si te autoconoces y un tercero una cosa que me gusta muchísimo para cuidar la calidad del descanso es ponerme música de fondo rollo piano instrumentos de cuerda porque por ejemplo al final si los vecinos te hacen mucho ruido o te llaman el repartidor de no sé qué o tus familias despiertantes al final es muy fácil despertarte en una fase de sueño profundo y empeorar mucho la calidad de tu sueño así que un poco relacionado con tu consejo de dormir mejor ponerse creo que se llama sonido blanco o algo así para tapar ese ruido vale 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 muy buenos muy buenas esos tips te toca te toca esos tres sé que es difícil no el primero de ellos es piensa cuál es tu objetivo y piénsalo todos los días ¿por qué? porque si piensas cuál es tu objetivo a largo plazo lo que vayas haciendo día a día es para llegar a ese objetivo no tiene ningún sentido que yo esté haciendo algo muy bien pero algo que es totalmente inútil para llegar a mi objetivo el segundo de ellos trabaja sin distracciones este creo que es el rey el segundo de ellos es trabaja sin distracciones ¿cómo lo consigues? tú que tienes niñas en casa además en cuarentena con tu mujer también en casa todo el día ¿alguna estrategia? en plan de trabajar en una situación separada y que nadie puede entrar no, no, no hay distracciones que no puedo evitar claro, hay distracciones que no les puedo decir yo a las crías no, ahora claro se acerca me quieren enseñar algo lo tengo que ver pero en la medida de lo posible evitar todas las distracciones del móvil del ordenador de estar todo el rato pendiente sí trabajar sin eso y luego conviértete en un experto en la utilización de gestores de tareas y calendario me parece fundamental porque si somos expertos en apuntar las tareas apuntar las reuniones sincronizar esos dos y demás nos va nos va a ayudar mucho a trabajar a hacer todo lo demás que tengamos que hacer creo que esas serían un poco las tres bases no son muy fricadas porque es algo muy sencillo y algún recurso que le pueda recomendar a la gente un libro un blog un canal de youtube un podcast sobre productividad que te haya aportado muchísimo yo empecé ahí con Berto Pena de Think Wasabi Thinkwasabi.com empecé hace muchos años con él creo que es una persona es un hombre que lo explica muy bien muy sencillo de entender y explica muy bien la base tiene muy buenos recursos Thinkwasabi.com tiene también un podcast ¿cómo se escribe? ¿Wasabi? W-A-S-A-B-I perfecto eso sería un poco perfecto yo creo que eso vale también te quería hacer una pregunta que tengo muchísima curiosidad porque estuve en una clase que diste con Ander con nuestro amigo Ander Aguado Ander Cetix sobre aprendizaje y vi que hacía mucho hincapié en el tema de cómo recordar información para que se quede nuestra demora a largo plazo y te quería preguntar si crees que hay alguna diferencia significativa entre aprender y retener información sí bueno retener es lo que me imagino que se estará imaginando todo el mundo que te lo metes en el cerebro lo echas en el examen y ya está y luego ya la has retenido y ya la has escupido y ya está aprender significa que eres capaz que eres capaz de eso guardarlo por aquí y que se vayan creando diferentes conexiones que lo relacionen con otros conceptos que se empiezan a establecer esas relaciones y digas ah he aprendido esto de las naranjas de cómo cultivar naranjas pero esto se asemeja o tiene relación a cómo realizar una flexión de codo en esto y el ejemplo más claro están en personas que son muy especialistas en un área en la que sea en astrofísica y te ponen un ejemplo de cómo se mueve una hormiga para decirte esto es lo que nosotros hacemos a la hora de enchufar el Hubble para allá o para allá esas personas han aprendido esas personas entienden bien son capaces de ver las relaciones que hay entre todos y son capaces como ver las hormigas culonas brasileñas se asemejan a los movimientos que tiene que hacer un astrofísico cuando pone el Hubble apuntando hacia donde sea creo que se ¿te parece si te planteo diferentes estrategias a nivel de estudio y me dices tu opinión en una frase sobre ellas y la recomendarás o no? vale una cosa Marco perdona que te corte pero tiene que ser relativamente rápido porque tengo por aquí a la gente pero sin problema subrayado útil o inútil subrayado bueno hay que decir lo que me vale para mí para mí útil útil muy útil muy útil contarle a tus hijas la lección que has aprendido probablemente lo más útil no sé cuáles me van a decir lo demás pero contando lo más útil y pensar cómo podrías aplicar lo que has aprendido en algo del mundo real super mega super mega útil genial pues por último me gustaría hacerte una pregunta muy especial no voy a convertir la pregunta a tus podcasts para ser un poco más original sino te voy a decir has entrevistado a más de 20 referentes gracias a Radio Feed en el mundo del fitness que tienen muchísimo éxito en todos los niveles te quería preguntar dos cosas la primera es qué has visto en común en todos ellos has visto un patrón a nivel de mentalidad a nivel de foco lo que fuese y la segunda pregunta es qué tres lecciones has aprendido de todas estas entrevistas con ellos la primera de ellas son por regla general personas que transmiten muy bien aquello que quieren decir son gente de comunicación muy clara sí sí y eso pasa porque entienden muy bien aquello que quieren transmitir que no siempre sucede así vale tiene una capacidad de comunicación alta muy alta sí sí me habías dicho y qué tres cosas de todas sé que hay muchísimas desde 30 en velocidad a sí a nutrigenética pero bueno las que más es que esto me ha flipado saberlo antes no tiene ni idea qué tres cosas me ha flipado ellas a nivel de contenidos dices o a nivel contenido o no contenido ahí te dejo elegir alta capacidad de empatía alta capacidad de empatía una de ellas otra de ellas alta capacidad de infravalorar la importancia del área en la que son expertos es decir estudio esto pero lo he visto lo he visto y eso es porque dicen bueno esto es importante pero todo esto también es importante alta capacidad de empatía alta capacidad de infravalorar la importancia de aquello que están estudiando y otra de ellas es la tiene que ver con la empatía fíjate tiene que ver con la empatía y tiene que ver con la capacidad que tienes de entender de ponerte en la situación del otro y de individualizar como es cada uno ninguna de ellas tiene que ver con el alto nivel de conocimiento que tengan ninguna de ellas tiene que ver lo tienen lo tienen pero no tendría ningún sentido si lo tuvieran no fueran capaces de ponerse en la situación de los demás en entender lo que le pasa por la cabeza y por el corazón de esa persona me acuerdo muy claramente de una conversación con Ángel Duato sobre la capacidad que tenía él para ponerse en la situación de esos niños y esas niñas con los que estaba trabajando me viene muy bien a la cabeza y lo vi muy muy bien y me emocionó me emocionó la charla que tuve con me va a matar porque ahora no me acuerdo Juancar el cago en la mar Juanma 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 con todos con todos pero con Juanma me entraron muchísimas ganas de según terminar la conversación darle un abrazo darle un abrazo por me pareció una persona increíble me pareció una persona increíble no sé si sabe mucho o sabe poco pero es una persona con la que me encantaría charlar y a la que le diría si propusiera un proyecto vamos a hablar me parece una bomba este mensaje creo 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 que son esas dos de ellas tienen que ver con la empatía y la tercera de ellas alta capacidad para mí es valorar la importancia y si algo me llama es que con muchas personas de ellas y por ejemplo con con Ángel Jimeno con Ángel 7 Real también con conversaciones que creo que lo dice la entrevista pero bueno conversaciones posteriores hemos estado charlando 30 minutos solo nos conocemos de 30 minutos pero parece que nos conocemos de toda la vida yo compraría los servicios de Ángel 7 Real y solo le conozco de 30 minutos por lo que él me ha transmitido si sabe si sabe mucho sabe poco vale pero porque es una persona que me ha transmitido mucha mucha confianza eso serían un poco los lo que me he llevado decirte que me ha reventado el cerebro y mira que yo soy el que está un poco también organizando radio feed contigo así que agárrate tu tiempo que sé que es súper escaso que esto es tiempo que no te dedicas que no estás con tu familia haciendo lo que más te apasiona así que de corazón y de parte de todos los oyentes muchísimas gracias por estar aquí hoy y simplemente decirte que tengo unas ganas locas de que empecemos la tercera temporada de radio feed en septiembre en octubre cuando tú puedas y darle caña a muerte mientras tanto subiremos clases a muerte 100% gratis en iVoox en Spotify en iTunes para que la gente siga aprendiendo pero que sepan que Chus va a volver dentro de muy poquito tiempo y vas a ir a aportar muchísimo en el futuro bueno pues ahí intentaremos poco a poco mejorar ver cuáles han sido los fallos si mira el margen de mejora y está mal que yo lo diga es enorme el margen de mejora de radio audio feed es enorme por muchos motivos uno de sus motivos es porque tengo que mejorar yo la calidad con la que hablo con la que sintetizo la calidad de las preguntas hay también otros muchos pero hasta donde se puede llegar la red que habéis creado es muy muy potente entonces creo que se pueden hacer cosas muy interesantes respecto a mejorar la calidad y que sirva también así mucho a a las personas y no lo digo como nada negativo sino por todas las cosas demás que se pueden hacer y que efectivamente pueden hacer ayudar ayudar mucho más a las personas y gracias a ti Marcos por hacerme esta entrevista porque es cierto que no había hablado yo en primera persona y a veces me cuesta hablar en primera persona por ayudarme a sacar un poco lo que llevo dentro yo creo que te has desnudado con la audiencia me he desnudado me he desnudado con la audiencia he estado muy a gusto he estado muy a gusto hablando contigo y seguiría hablando un montón de horas más lo que pasa que esta es la hora del desconfinamiento esta es la hora del desconfinamiento pero con cuidado tenemos la libertad de salir una hora a la calle y hoy me toca salir aquí con la chavalería así que a fabricar vitamina D muchas gracias por tu tiempo de nuevo y nos vemos muy pronto gracias a ti y tenemos pendiente un abrazo enorme en Madrid te mando fuerte Marzo Chues fíjate chao Marcos un saludo chao chao